Regístrate en el canal Señora Hermosa. Pronto el Año Nuevo. Nastia miró a su hija recién nacida con una sonrisa y se alegró de que le dieran el alta pasado mañana. Y esto significaba que celebrarían la festividad en el círculo familiar. Nastia estaba muy preocupada de que, por el bien de su hija, tuviera que celebrar la festividad en la cama del hospital. Pero Darinka pareció sentir el pedido de sus padres y nació días antes de la fecha prevista. Y su aparición en el mundo añadió un estado de ánimo alegre a los padres. ¡Qué linda es ella! Los ojos son de papá, la nariz es de mamá y la sonrisa es de abuela. Ella no ofendió a nadie. Desde hace tres años ellos y Kirill esperan este pequeño milagro. Y finalmente, Dios fue misericordioso y les envió una niña tan maravillosa. Marina Gregorievna entró en la habitación y miró a Darina dormida. Marina observó a Nastia durante los nueve meses. Desde el inicio de la pelea hasta el nacimiento del bebé siempre estuvo cerca. Anastasia, ¿cómo te sientes? Susurró una frase en el idioma del golpeado Azcomín. Sacó del bolsillo el teléfono que sonó y se llevó el dedo índice a los labios. Sí, ya voy. ¿Por qué tan temprano? Sí, está bien, ya estoy corriendo. Después de colgar la llamada, llamó antes que Nastia. Trajeron al bebé. Todavía le quedan dos meses. Al parecer, el mismo niño decidió hacer un regalo de nochevieja a sus padres. Iré hacia ti más tarde. Allí, dicen, la madre no se aburrirá con la expresión. Me imagino cómo gritará cuando se entere que no tenemos habitaciones de servicio en este momento. Marina saltó del pasillo y Nastia, arreglando la manta de Darina, se acostó en la cama. Kirill debería llegar en minutos. Es necesario pagarle la deuda a su marido, que logró recobrar el sentido rápidamente. Dos veces al día viene a ellos, les trae todo lo que necesita, habla con el médico y luego les cuenta en detalle cómo se está preparando para recibir a sus hijas de la casa de maternidad. Nastia miró el reloj. Cuando llega Kirill, necesita ponerse en orden. Pero no es bueno presentarse de una manera tan desagradable ante su marido. Extraño. Ha pasado hora y media y el marido no ha aparecido. Kirill, ¿dónde estás? Según mis cálculos deberías haber estado conmigo mucho tiempo, estás bien, de lo contrario ya estoy empezando a preocuparme. Ella escupió con un suspiro. El marido no cogió el teléfono durante mucho tiempo y ella ya tenía lo peor en la cabeza. Nastia, me quedaré un poco más. Entré en el coche para el montaje, perforé la rueda, quería llamarte para que no te preocuparas. Habló y rápidamente colgó la llamada. Kirill apareció sólo una hora después, muy enojado y saltó a la habitación. Dejé una bolsa cerca de la mesita de noche y miré el reloj. Lo siento, querida, llego literalmente un minuto tarde a una reunión. Correré por la tarde. Si necesitas comprar algo llama o mejor escribe. Me acerqué a Darina, la miré rápidamente, sonreí, hice un gesto con la mano a Nastia y salí de la habitación. Nastia miró por el pasillo. Quería enjuagarme, pero no quería dejar al bebé solo. Quien estuvo cuidando a Darina sin ningún problema mientras realizaba sus procedimientos. Cuando llegó a la esquina, escuchó la voz de su marido y de repente se detuvo. Marina Grigorievna, espero que estés bien. Nastia no debería descubrir nada. Por el momento no disponemos de habitación de servicio gratuita. Tendremos que asignar a Olga una de dos dormitorios. Pasado mañana enviaremos a su esposa a casa. Luego trasladaremos a Olga y a su hijo a una habitación libre. Bueno, ¿quién iba a saber que tu hijo querría nacer con siete meses? Nastia rodó sobre la pared de espaldas. Kirill tuvo un hijo. Esperaron a su bebé durante tres años, día tras día. Resulta que alguien estaba esperando y alguien simplemente estaba fingiendo y fingiendo con mucha habilidad. Bueno, eso es bueno. Déjalo reposar en dos plazas. Es incluso mejor. No había fuerzas para seguir escuchando. Sin apenas mover los pies, Nastia entró en la habitación. Me acerqué a mi hija. Darina me estaba dando un dulce dulce. Con una huelga de hambre en la garganta, de repente me di vuelta. Con ojos de cristal miré a Marina Grigorievna y Kirill. Miré a mi marido y la única pregunta que me vino a la mente fue, ¿realmente había esperado toda su vida ocultarle a su hijo? ¿Nastia, está todo bien? Los ojos de Kirill se llenaron de sorpresa, que rápidamente se convirtió en miedo. ¿Tenías tanta prisa por llegar al trabajo? ¿O tienes un día festivo hoy y cancelaste la reunión en esta ocasión? ¡Qué alegría! ¿Nació el hijo? Entiendo. Ahora no tienes tiempo para nosotros con Darina. ¡Felicidades! Un regalo tan maravilloso para el nuevo año. Marina Grigorievna fingió tener prisa. Sin decir una palabra, salió de la habitación. Nastia, querida, no te preocupes o la leche desaparecerá. Kirill agarró el portabebés con los dedos. Ha pasado mucho tiempo, debo admitirlo. ¿Cuántas veces lo intenté, pero nunca logré hacerlo? Un encuentro casual eclipsó su mesurada vida feliz. Si Olga lo hubiera dicho antes. Pero esta astuta bestia lo puso deliberadamente delante del hecho cuando todos los términos habían pasado y nadie se atrevió a asumir tal responsabilidad. Todo este tiempo tuve que darme la vuelta, mentir, darme la vuelta. Haz todo lo posible para que tu esposa no adivine y llegue tranquilamente a la fecha prevista. Irse. Si no quieres que pierda la leche no vuelvas. Te advertiré que no te permitan venir a verme. No puedo verte. No pienses en avergonzarme delante de la gente y en reuniones cerca de la casa de maternidad. Todavía no volveré a casa. Puede mudarse con seguridad a la guardería con su hijo recién nacido. Aunque todo es en tonos rosados, pero está bien. Puedes reemplazar la ropa de cama azul. La voz temblaba, pero Nastia intentó aguantar y hablar con calma. La lengua apenas se curvó. Las manos temblaban como las de una mujer borracha. El corazón saltó. Pero ella no iba a mostrar debilidad. Nastia, Daríus no es sólo tu hija, sino también la mía, no lo olvides. Ella se giró para no verle la cara. Lo que sucederá después, ella no lo sabía y ni siquiera lo imaginaba. No puedo verte. Cualquier tribunal defenderá mi protección, bastardo, hipócrita de dos personas. Sal de aquí y no dejes que tu espíritu esté aquí. ¿Cómo podía sentirse tan avergonzada? Ahora todo el personal médico estará susurrando y riéndose a sus espaldas. Prepárate y huye hoy mismo de semejante vergüenza. Para no molestarte, me iré. Pero sabes, tú eres mi esposa, Darina es mi hija. Te amo y no te dejaré ir a ninguna parte. Kirill caminaba por la oficina como una bestia acorralada. Han pasado tres horas desde que abandonó las paredes de la casa de maternidad. Una o dos veces llamó a su esposa, pero ella no respondió ni una sola llamada. Escribió varios mensajes, se disculpó, volvió a confesar su amor, intentó incluso amenazar, pero su esposa se comportó como una roca inexpugnable y no respondió ni un solo mensaje. Por los recuerdos, todavía estaba temblando. Una gota de sudor rodaba por su columna. ¿Qué pasa si Olga encuentra a Nastia y le cuenta todo? ¿Cómo la engañó? Y luego no puedes probar que tuviste que ayudar a esta mujer solo para que no molestara a su esposa. El teléfono volvió a sonar. No fue difícil adivinar que Olga estaba llamando. Kirill no iba a hablar con ella. ¿Cuántas veces le dijo que no tonteara y cambiara de médico? Ver al médico que está embarazada de Nastia fue una mala idea. Pero fue simplemente imposible convencer a Olga. Era testaruda como un burro. Era necesario ver el rostro de Marina Grigorievna cuando vio quién era el padre del hijo de Olga. Hace tres días, la esposa estuvo presente en el parto. La tomó en su mano, la besó y le agradeció por la hija. Dios, cómo le impidieron involucrarse en toda esta mierda. Aunque fue vergonzoso, decidí llamar al médico. Marina Grigorievna, hola de nuevo. Su marido, Nastia Serakova, la está molestando. Quería preguntarle cómo se siente. Ella no contesta el teléfono y estoy preocupado. Mi cara ardía de vergüenza y mi lengua estaba enredada. Kirill maldijo el día en que decidió detenerse y traer a la niña. Olga hizo un gesto con la mano y él no pudo pasar. Entonces Nastia estaba embarazada, caminaba toda verde y estaba atormentada por una toxicosis. No pensó en las consecuencias en ese momento. Hola Kirill. A Nastia le va bien. Para no perder la leche intenta no pensar en lo malo y no llorar. Por cierto, pidió que nadie más pudiera entrar a la habitación excepto sus padres. Dijo Marina Grigorievna, con la mandíbula acalambrada. Intentó no alzar la voz. Pero Kirill sintió que ella no lo entendía y tal vez incluso lo despreciaba. ¿Terminaste? ¿O quieres preguntar por Olga? Le hice una pregunta por la que se sonrojó aún más. No, no me interesa la salud de Olga. Por supuesto, estaba interesado en la salud de su hijo, después de todo, el niño nació antes de la fecha prevista. Pero ahora estaba tan enojado con Olga que no quería saber nada de ella. Ella levantó toda la casa de maternidad sobre sus pies. Ella gritaba que si él no venía y no le pagaba la habitación de servicio, ella daría a luz y le llevaría el niño a Nastia. Los médicos escucharon todo esto y Kirill estaba a punto de caer al suelo de vergüenza. A juzgar por los mensajes que llegaban casi cada minuto, Olga se sentía bastante normal. Aún así, el médico preguntó de forma sospechosa. Marina Grigorievna, ¿puedo preguntarte si Nastia empeora repentinamente? Por favor, cuéntamelo. Lo siento, tengo una segunda línea. Marina llamó, y él pensó un poco y decidió que de todos modos iría allí por la noche, donde debía estar. A su esposa e hija. Cuando llegué a la ventana, Nastia señaló pensativamente el cristal. Los felices padres estaban abajo. Enviaron besos aireados a las esposas. El corazón se encogió por el dolor insoportable. Ayer se consideraba bastante exitosa y feliz, y hoy no sabe cómo seguir viviendo. Hola, hija. Mamá entró en la habitación. Al ver a Nastia enojada en la cara, se cayó al instante. Coloca lentamente la bolsa sobre la silla. Se acercó a su nieta. El corazón latía con locura. Ella sintió que algo había sucedido. Pero ella no se atrevió a preguntar. Mamá, ¿puedes llevarnos a papá y a mí de la casa de maternidad para ti? Nastia guardó silencio. No quería molestar a mis padres, pero no veía otra salida. El apartamento de Kirill le fue arrebatado a mi abuela. Y la empresa donde actualmente trabajaba como subdirector pertenecía a su padre. Es bueno que Nastia, la compañera de clase de mi madre, haya sido nombrada miembro del tesoro. De lo contrario, ahora me habría quedado sin marido, sin apartamento y sin trabajo. No volveré a casa. Kirill tuvo un hijo hoy. Pusieron a toda la casa de maternidad en las orejas. Aprendí accidentalmente de mi médico. Mamá abrió y cerró la boca, pero no podía pasar nada. Miré a Nastia. Leo en mi rostro el horror y la total incomprensión de lo que está sucediendo. Mamá, esto no es un error. El propio Kirill lo confirmó. Lo estaba esperando, preocupada. Pensé que le había pasado algo. Y él en este momento. Nastia apretó los labios para no llorar. Creo que Daria y nosotros nos quedaremos contigo por un tiempo. Solicitaré el divorcio y la comida. En cuanto me tranquilice un poco, alquilaré un apartamento y nos iremos con Darina. No puedo creerlo. ¿Cómo pudo hacer eso? Los ojos de Elisabetta se humedecieron, pero para no molestar a su hija, decidió no entrar en pánico, escuchar con calma y luego sacar conclusiones. Mamá, le prohibí que viniera a verme. Le dije a Kirill que no me deshonrara más y que no viniera a recibirme desde la casa de maternidad. No sé cómo se verá desde fuera, pero no puedo verlo. Que se lleve a su hijo y de algún modo nos las arreglaremos sin él. Me imagino la lástima que sería si, Dios no lo quiera, me resfriara. Todos los médicos y enfermeras susurran y me miran con lástima. Ojalá pudiera estar en una maternidad con un recién nacido, una esposa y una amante. Voy a los trámites y no sé dónde esconderme de la vergüenza. Me hice amigo de mi marido, así que me hice amigo de él. A Nastia le costaba respirar. Ella habló y se volvió más tranquila. Y ayer compramos un cochecito con mi padre, ¿qué? La llevaron a casa de inmediato. Bueno, pensaron que sería mejor, pero resultó. Después de la historia de la hija, todas las dudas desaparecieron. Déjalo rodar al infierno. Nastia no es la primera ni la última a quien su marido le puso un cuchillo en la espalda. Nastia tomó a su madre en brazos. Tranquilo, despierta Darín. Mamá, quizás papá y tú vayan a la casa de Kirill y se lleven mis cosas. Al menos por primera vez. Es bueno que los regalos aún no se hayan comprado por una buena razón. Sólo una cama y una mesa de fuente. ¿Qué aplaste esta cama? Lo compraremos todos nosotros mismos. No necesito nada de él. Fue una lástima por mi propio trabajo. Hace apenas un par de meses, en la guardería, hicieron una reparación. Compré cortinas nuevas para mi cuarto de bebé, una cuna. Recogí todo en rosa. Ojalá supiera qué haría por el amante de mi hijo. No me golpearía el dedo en la cara. No te preocupes, nos prepararemos con tu padre para tu llegada. Tomaremos tus cosas, compraremos todo lo necesario para el regalo. No estarás solo. Es una pena, por supuesto, que no vivamos en la ciudad. Pero está bien. En nuestro pueblo y en el hospital hay nuestro propio policlínico. Si es necesario, tu padre siempre te llevará a la ciudad. Y ahí veremos. Kirill no quiso contestar la llamada. Estaba seguro de que Olga volvería a llamar. Pero cuando vi el número de teléfono en la pantalla, me di cuenta de que ella ya estaba al tanto y la conversación no sería fácil. Hola, Elizabeth Alexandrovna. Dijo mientras huía. Tiene pocos problemas. Ahora tendrá que justificarse ante los padres de su esposa. Kirill, ¿cuándo volverás a casa? Necesitamos recoger las cosas de Nastia. Isabel se puso inmediatamente a trabajar. Quería ir a Nastia después del trabajo. Ella no contesta mis llamadas. Necesitamos hablar. Kirill, tus chistes son inapropiados. Entiendo que debes estar en la sala de maternidad por la noche. Tienes un hijo. Tú, como padre amoroso, debes interesarte por su salud. Pero no interfieras con la suciedad de nuestra hija. No pienses en irrumpir en su habitación. Nastia lo obtuvo de ti de todos modos. Enciende tu cerebro. Hablar. Bueno, entonces, más tarde. Elizabeth Alexandrovna intentó hablar con calma y con la mayor tranquilidad posible, pero le... Salió mal. Entendí que no era asunto de ellos. Los jóvenes deberían descubrirlo por sí mismos, pero fue una pena para la hija. Ah, lo recordé. Quería hablar. ¿De qué puedes hablar con él? Sobre el hecho de que es un idiota y no entiende que es mejor que Nastia no toque ahora. No le daré a Nastia sus cosas. Ella tiene su propia casa. Elizabeth agitó la cabeza a máquina y miró a su marido. Al ver su cara de tristeza, supuso que tenía razón cuando dijo que esas preguntas por teléfono no se resuelven. Era necesario ir a trabajar con el yerno y hablarle con atención a la voz. ¿No me darás cosas? Bien, te escuchamos. Dáselos a tu amante. Nastia comprará unos nuevos. Si esperas que por el trapo ella se trague todo lo que has hecho, estás equivocado. No necesitamos nada. Llévate todo y deja en paz a nuestra hija, perro asqueroso. Todavía se atreve a poner sus propias condiciones. Iré a recibir el alta y llevaré al niño a casa. Dáselo a mi hija y no lo olvides, gritó Kirill. A diferencia de usted, nunca lo olvidamos. Sois vosotros los que habéis perdido toda vergüenza. Junto con su prostituta, montaron una comedia en una maternidad. En realidad, ¿a quién le cuento esto? Una vez que te involucras con una persona grosera, eso significa que tú también lo eres. Dos imbéciles se encontraron. Elizabeth tiró el teléfono. ¿Has oído? Se volvió hacia su marido. Agitando la mano, Sergei Aleksandrovich puso en marcha el coche. Él fue. Ni siquiera quiero hablar de él. Deja que el trápole de calzoncillos para el nuevo año. Y nosotros, Nastia, daremos dinero. La llevaré a la ciudad, ella se comprará todo nuevo. Vayamos a la tienda de niños. Compraremos una cama, una manta, un rincón. Es necesario que la nieta tenga todo lo que necesita por primera vez. Elizabeth Aleksandrovna llamó por teléfono. Al ver que su yerno volvía a llamar, miró a su marido. ¿Contestarás o no? ¿Por qué? Ya hablaste con él. Luego de lo cual se dio la vuelta y, sin prestar atención a las persistentes llamadas de Kirill, se dirigió a la tienda infantil. Y marcó una y otra vez el número de teléfono de su suegra, pero ella no contestó. Después de dejar el teléfono a un lado, se acercó a la ventana. Ahora su suegra y su suegro están en contra de él. No, para hablar tranquilamente, pide consejo. Y él, como un tonto, se metió en las cosas de Nastia. Al escuchar la llamada, tomé el teléfono. Al ver el número de Olga, apreté los labios y parpadeé. —Sí, ¿qué querías? Pregunté, infeliz. —¿Qué significa eso? —¿Vendrás esta noche? —No, no vendré. —Nunca vendré. —Deja de llamarme. —Trabajo y no puedo hablar contigo todo el tiempo. Kirill no reconoció su voz. Parecía extraño, tímido, sin entonación. Las palabras de su suegra todavía lo detuvieron. No lo llamaban mierda ni siquiera cuando era niño. Y recuerde, reconozco al niño solo después del análisis de ADN. De repente se quedó en silencio. También se hizo el silencio en el teléfono. En lugar de prepararte para los alegres acontecimientos que se avecinan, debes conocer tu relación con todos y sentirte como un completo idiota. Y todo porque Olga dudaba demasiado de sí misma y ahora tengo que ponerla en su lugar. Me dijeron que a pesar de que el hijo nació antes del término, está sano. Si todo es normal, tal vez mañana me lo traigan. Olga apenas escuchó. A partir de sus palabras, un extraño sentimiento de total indiferencia recorrió el cuerpo. Como si la información no le afectara en absoluto. Bueno, eso es genial. Espero que estés bien. Kirill se sentó en un sillón cómodo y se dio cuenta de que Olga tampoco podía preocuparse. Varias veces se dijo a sí mismo, basta, pero no podía soportar su irritación. Necesito tu apoyo ahora. Nuestro hijo está en la sala de emergencias por ahora. Sin apenas contener las lágrimas, habló con confianza y se dio cuenta de que estaba armando un escándalo. La vecina de la habitación fue a los trámites. Sobre el hecho de que su esposa está acostada en la sala de servicio con un bebé recién nacido, no habrá apoyo de mi parte en el hospital de maternidad, no volveré a aparecer, no quiero avergonzarme. Kirill gruñó en el teléfono y tampoco irás con tu esposa. Sollozó Olga, no es asunto tuyo Nastia, mi esposa y tú nadie pensaría que te acostaste conmigo un par de veces. Si piensas eso por el bien de un fugaz asunto destruiré a la familia, entonces estás muy equivocado. Hablaré contigo sólo después del análisis de paternidad. Kirill hizo la llamada. Era necesario ponerlo en marcha de inmediato. Él refunfuñó. Completamente roto. La puerta se abrió. El padre entró en la oficina sin llamar. Hola. Escucha, no podemos llamar a Nastia, ni a mi madre ni a mí. La policía tampoco responde. ¿Está todo bien con la nieta? De lo contrario, la madre de Valerian bebe y agarra el corazón. Nada ha cambiado. Pasado mañana nos reunimos cerca de la casa de maternidad, llevamos a la novia a casa con la nieta. Kirill apartó los ojos. Fue vergonzoso admitir que el evento fue cancelado. Papá, no iremos a recoger a nuestra nieta. Nastia y yo tuvimos una pelea. Vivirá temporalmente con sus padres. No me preguntes nada ahora. Yo mismo no lo sé. No la llames, no le escribas. Ella no te responderá de todos modos. Mi esposa está muy ofendida conmigo. El padre lo miró de modo que todo lo que había dentro se puso patas arriba, como si estuviera esperando que su hijo se riera, le diera una palmada en los hombros y dijera que era una broma de año nuevo. Pero Kirill ni siquiera sonrió, se levantó decidido y salió. Gritó sobre la marcha que hoy no estaría allí. Después de regresar del trabajo, empacó sus cosas en la pared, desmontó con cuidado la cuna, el zócalo, cargó todo en el auto y fue con los padres de su esposa. El coche se detuvo cerca de la casa. Serguéi Aleksandrovich miró por la ventana. El corazón se derrumbó y luego, traicioneramente, golpeó rápidamente. Trajeron limpio. Tu bebé ha llegado. Retumbó disgustado. Nadie se apresuró a salir a la calle. La puerta está cerrada, la cadena está en el cable, el perro corre por el patio. Elisabetta Aleksandrovna se puso apresuradamente la chaqueta. Serguéi dejó las llaves a un lado. Ya casi había conseguido una cama nueva para su nieta. Sólo quedaba girar un par de tornillos. Kirill caminaba cerca del coche. La luz del faro iluminaba el patio. ¿Por qué viniste? Las palabras de la suegra sonaron tranquilas, pero Kirill pensó que les estaba gritando. Traje las cosas de Nastia. Abrió el maletero, sacó la maleta, el bolso y la silla de ruedas. Cuando llegó el turno de acostarse, Serga lo detuvo. Quería dar lo mejor de mí, todo es por Darina. Kirill estaba confundido. Elisabetta miró a su marido con aprobación. Bien hecho. Estaba en su cabeza. No hay nada que ver con este imbécil. Tomaremos las cosas de Nastia y dejaremos que el resto la lleve a casa nuevamente. Es necesario subir al tren. Sin él, la cabeza es redonda. Recientemente Nastia llamó. Si no mejora, tal vez mañana los lleven a casa con su nieta. Y todavía no tienen nada preparado. Serga cogió la maleta y abrió la puerta. Kirill tomó la bolsa en su mano. Yo te ayudaré. Isabel se puso en camino. Ella cubrió la puerta. No tienes nada que ver con nosotros. No dejaré que lleves tierra a la casa. Vete para que tu espíritu no esté aquí. Haremos todo nosotros mismos. Kirill se detuvo. Pon la bolsa en el suelo. Quizás después de todo vayamos al patio. Hablaremos. Miró a su alrededor. No había ningún alma en la calle. No vine aquí para discutir contigo. Para hablar. Se abrió la puerta. El suegro volvió a salir a la calle. Tosió un par de veces y frunció el ceño. ¿De qué deberíamos avergonzarnos? Nuestra hija no paseó a su hijo. Dio a luz en un matrimonio legal. No se subió a un hombre casado. No es culpa suya que su marido resultara tan débil de frente. Tarde o temprano la gente se enterará de todo. No puedes esconderlo en una bolsa. Sacó una bolsa de la mano de Kirill y se volvió hacia su esposa. Vámonos a casa, Elisabeta. Nastia se llevó sus cosas. No tenemos otros temas de qué hablar. Déjala vivir con su mesita de noche. Gracias a Dios que nuestra hija ya no hará esta mierda. Tras cerrar la puerta delante de Kirill, Lisa entró en la casa. Mientras su marido arrastraba cosas a la habitación de Nastia, sin desvestirse, ella bajó al sofá y lloró. Aquí está el bastardo. Al parecer, estaba tan feliz de no tener que separarse más de su esposa y su amante, que decidió deshacerse de todo él mismo. No le dio pereza ni siquiera desmontar la mesa del fontanero. Serga miró por la ventana. El coche del yerno todavía estaba junto a la casa. Kirill descargó algunas cajas, bolsas y paquetes del maletero. Los colocó con cuidado cerca de la puerta. Fue extraño ver cómo en una parte se convertían en completamente desconocidos. Y parecía que ni siquiera estaban dispuestos a hablar entre ellos. Esa noche Nastia hizo lo mejor que pudo, pero no pudo dormir. Era difícil darse cuenta de que nunca volvería al apartamento de su marido, sino que volvería a casa con el niño con sus padres. Recordé cómo ella estaba preparando la habitación de los niños con un carcaje. Marina Grigorievna se puso en posición. Prometió despedir la mañana. Quería al menos vengar de alguna manera a mi marido, asegurarme de que no lo despidieran. Deja de avergonzarla. Que guarde sus globos y flores para su hijo. Nastia se estremeció al imaginar cómo Kirill tomaría a Darina con sus manos sucias. Al menos todo salió como ella planeó. ¿Cómo te sientes? Preguntó Marina Grigorievna. Quiero hacerte feliz. Puedes llamar a tus padres. Que vengan esta tarde. Tanto usted como el bebé gozan de buena salud. Decidimos hacer concesiones y darle el alta un día antes. Nastia miró hacia abajo. Durante el trabajo, Marina miraba todo. Fue difícil y casi imposible lograr que ella saliera adelante. A Nastia le gustaba. Criada, inteligente, no como Olga. De nada. Por cierto, si te interesa, Marina intentó animarla de alguna manera. Ni ayer ni hoy su marido vino a ver a Olga. Ella tiene un poco menos específico. Se encuentra en un apartamento de dos dormitorios. Incluso sin tartamudear sobre el servicio. Nadie puede entender lo que le pasó. No me interesa. Que hagan lo que quieran. Nastia hizo un gesto con la mano. Por el hecho de que hoy ella se irá de aquí, se volvió bueno. Nastia sonrió y respiró con facilidad. Gracias a Dios esta pesadilla terminará. Nadie susurrará a tus espaldas y mirará con lástima. Como les preocupaba no poder dar a luz a un niño durante mucho tiempo. Y al ver la prueba con dos franjas, no creyeron lo que veían durante mucho tiempo. Parecía que su alegría no tenía límites. Estaba listo para llevar a su esposa en sus manos y realizar todos sus trucos. Y luego conoció a Olga. No era difícil adivinar que esta chica no era de él. Todavía no podía perdonarse a sí mismo por no escuchar a su amiga y no mezclarle una pastilla en la comida. Era necesario romper entre su esposa y su amante, que sólo soñaba con pelearse con su esposa. Kirill miró el reloj, hoy deberían escribirle a Nastia. Como si quisiera retroceder en el tiempo, corregir sus errores y no volver a cometerlos nunca más. Pero conociendo el carácter de su esposa, estaba seguro de que ella no lo perdonaría. Cegaramente intentará volver a ganarse su confianza, pero a juzgar por el hecho de que ni siquiera quieren hablar con él, será muy difícil hacerlo. Kirill no iba a conectarse con Olga en su vida. Una cosa es divertirse y la otra es vivir. Si el análisis confirma que su hijo es realmente suyo, entonces le ayudará, pero que no cuente con nada más. Ayer tuve que contarles a mis padres sobre mi hijo. No tenía fuerzas para aguantar todo. El padre simplemente sacudió la cabeza y se rió, y mamá no podía creer que su hijo pudiera hacer algo tan desagradable. Y él mismo no podía entender cómo llegó a esa vida. Kirill marcó el número del médico. Marina Grigorievna, este es otra vez su marido Nastia Serakova. En algún lugar lejos de la esperanza de que Nastia al menos le dé una mano a Darina. Todo el auto estaba lleno de pelotas. Por la mañana entré en la florería y junto con el vendedor preparamos tres ramos enormes. No los tomé para que no se pusieran rancios, sino que los dejé en la tienda de la tienda. Sobre la mesa había un ramo de año nuevo preparado con champán y dulces. Kirill, Anastasia fue dada de alta ayer. Lo siento, me mareé y olvidé llamarte. Disponemos de una habitación de servicio gratuita. Transferiremos a Olga. Kirill, ¿me oyes? No, no trasladaremos a Olga a ningún lado. Adiós. Kirill gritó. Nastia abrió los ojos y volvió la cabeza. Darisa estaba durmiendo en la cama. La puerta de su habitación estaba bien cerrada, pero ella no tenía ninguna duda de que sus padres llevaban mucho tiempo de pie. ¿Qué tan bueno es en casa? A nadie le molestan las consultas. Papá y mamá están dispuestos a asumir todos los problemas, siempre y cuando ella no se enoje y no recuerde a su marido. Muy pronto, año nuevo, ayer mi padre trajo un árbol de Navidad. Desde que Nastia se fue de casa, sus padres nunca la han disfrazado. Nastia miró los juguetes navideños, por los cuales anoche tuvo que subir al ático. Recordó cómo siempre vestían la belleza navideña con Kirill. Es una pena que Darinka crezca sin un padre, pero no puedes hacer nada. No es culpa de Kirill que haya decidido tener otro hijo a sus espaldas. Esta semana, Kirill vino varias veces y envió flores, pero Nastia ordenó estrictamente a sus padres que no lo dejaran entrar al patio de su casa. Intentó llamar a otros números, pero al escuchar su voz, ella inmediatamente colgó la llamada. ¿Cuál es el punto de hablar con él? Después de las vacaciones de año nuevo, se divorciará. Entonces puedes hablar. Y ahora ella no está lista. Para aclarar la situación era necesario encontrarse, hablar, escucharse. Pero sus padres estaban tan preocupados que casarse parecía un sueño exagerado. Nastia, como una reina, estaba sentada detrás de las cerraduras de la familia y no quería hablar con nadie. Kirill miró el teléfono. La pantalla llevaba mucho tiempo muerta y todavía no sabía cómo hacer lo correcto. Hoy le escriben a Olga. Lloró y pidió no dejarla en un momento tan responsable, venir y no renunciar a su hijo. Pero Kirill comprendió que si volvía a sucumbir a sus promesas, nunca podría salir de su red. Hola hijo, ¿estás triste? Padre entró en la oficina. Últimamente Kirill simplemente no lo reconoció. Sus padres estaban constantemente de buen humor, él brillaba como un samobar limpio y no le molestaba en absoluto el hecho de que no le permitieran ver a su única nieta. Hola. Vine a decirles que presenté documentos ayer. En general, nos estamos divorciando de tu madre. Kirill no podía entender nada. Miró a su padre. En su, se veía genial, se cuidaba a sí mismo. Y ahora estaba sentado con una camisa lisa, un azul suave, un traje caro, y no trató de borrar una sonrisa feliz de su rostro. Y aún, esperando la pausa, continuó, tendrás que pasar a otra posición. Trabajarás como el jefe de nuestros productos. Mi futura esposa estará en tu lugar después del año nuevo. Y por cierto, la madre de tu hermana pequeña, el padre sonrió y cerró los ojos. Siempre hacía eso cuando me preparaba para una conversación seria. Llevamos mucho tiempo juntos. Ella me dio a luz una hija. Ella tiene tres años. Recientemente fue a una guardería privada. Haya duerme y ve cuando va a trabajar. Debes entenderme. Tengo dos familias. Por cierto, dejaría de usar y esperaría que Nastia te perdone en tu lugar. Las chicas como su esposa están acostumbradas a golpearse la cabeza con todo tipo de estupideces. Mi consejo para ti. Se inclinó y flotó a Kirill en la cabeza. Mira a Olga. Ella dio a luz a tu hijo. Cuando Haya dio a luz al Inca, al principio también me sentí indiferente hacia ella. No quería divorciarme de mi madre. Y luego incluso me gustó. Esposa joven, hija pequeña, tirada. Padre de repente se cayó. Golpeó la mesa con los dedos. Feliz como un gato, cayó sobre la mesa. ¿Mamá ya lo sabe? Kirill miró a su alrededor hacia la espaciosa oficina donde se encontraban. La renovación moderna es una gran mesa de negociaciones. La oficina del jefe del departamento de la casa era mucho más pequeña, de hecho, al igual que el salario. Era una pena que el padre estuviera dispuesto a rebajar la posición de su hijo por el bien de su amante. ¿Y mamá? Kirill recordaba perfectamente cómo empezaron a hacer negocios con su padre. Un año después ella lo puso en su lugar y decidió darse un merecido descanso. Ella sabe que nos vamos a divorciar. Todavía no le he dicho que Haya vendrá a nuestro trabajo. Primero déjela que se acostumbre a este pensamiento. Y más. Kirill, no te preocupes, no te haré daño. El salario sigue siendo el mismo. Si Haya no se las arregla, te transferiré a mi castillo nuevamente. Si fuera mi voluntad, no te tocaría en absoluto. Pero la joven esposa se comió toda la carne. Quiero trabajar, quiero trabajar. Tuve que rendirme. Espero que no tarde mucho en cansarse rápidamente. En un mes, máximo en dos meses, podrás retomar tus funciones directas. El padre se levantó, se arregló la chaqueta, se aflojó la corbata y se desabrochó el botón superior. Bueno, me voy. Quiero decir, después del año nuevo, Haya se sentará en esta oficina. Te entiendo, papá. ¿Está despejando el camino para usted y un joven sobre la red de autobuses? Pero creo que no lo lograrás. La empresa no es solo tuya. El porciento pertenece a mamá y no creas que puedes mandar aquí solo. No dejaré que arrastres a tu amante a nuestro negocio familiar. Ahora Kirill miraba a su padre de otra manera. Frente a él había una persona completamente extraña, que está lista para sacar fácilmente de su vida no solo a su madre, sino también a la suya. Estoy dispuesto a comprarle su parte a su madre. Dijo mi padre con calma. No creo que ella esté de acuerdo, pero no te preocupes, el tribunal dividirá todos los bienes y el abogado averiguará con qué dinero vas a comprar la parte de tu madre. Si es necesario, lo ayudaré. La paciencia estalló, Kirill ya no podía escucharlo. Mi padre estaba tratando de demostrar que tenía razón. Insistió en que el propio Kirill no es un ángel, debe comprenderlo. Y tomar el lado más rentable para él. Hijo, no soy tu enemigo, tú mismo eres un hombre, debes entender que el amor pasa. Seamos amigos, no te haré daño a ningún precio. Nos divorciaremos de mi madre, ella me dará su parte y tú trabajarás como trabajaste. No pierdes nada en absoluto. Te sientas con tu salario, por lo que te sentarás más. Te lo dije, no te haré daño. En mi cabeza, Kirill inmediatamente pensó en Búmeran. Todo está bien. Traicionó a su esposa, a su madre y ahora su padre le hace lo mismo. Es muy doloroso y desagradable. Nunca pensé que tendría que sentir en mi propia piel la traición de mis seres queridos y de las personas más preciadas. No, papá, estás equivocado. A partir de este momento estamos en lados diferentes de la barricada. Gracias por compartir tus planes conmigo. Ya sabes, ese dicho, advertido significa armado, ni siquiera tengas esperanzas. No le daré mi puesto a su esposa hasta que me corten la propiedad. Déjala sentarse en casa, allí será más útil. Y además, repetí deliberadamente su frase favorita. Sí, lo admití, lo admito, me equivoqué, ofendí a mi esposa, pero no soy tú. Intentaré arreglármelas y ganarme la confianza de Nastia y la oportunidad de criar a mi hija. Las mujeres de izquierda como Haya y Olga no me interesan. Porque estoy seguro de que hoy se metieron en tu familia y mañana traerán otra suciedad a tu cama. No pueden acostumbrarse. Y ahora sal de mi oficina para que no vea a tu perra aquí antes del divorcio con mamá. ¿Y qué? El padre sonrió. Verás, no soy tonto, no voy a compartir mis planes contigo. No deberías hacer eso, hijo. Será mejor que no pelees conmigo, o te quedarás no solo sin esposa, sino también sin trabajo. Piénsalo. Después de eso, el padre se dio vuelta y salió rápidamente de la oficina. Sí, papá, no esperaba esto de ti. Era urgente hacer algo. Salva el negocio familiar, que pronto empezarán a compartir, y de ahí solo conseguirá romper las costuras. El teléfono volvió a sonar. Desafortunadamente, al ver las fotos del hijo de Olga, las borró y escribió su número. No vendré, ya no puedes llamarme, preguntarme, suplicar. Mi actitud hacia tu hijo y hacia ti no cambiará. Habló con frialdad. El teléfono sonó con fuerza, pero en el rostro de Kirill ningún músculo temblaba. ¿Qué tipo de susto debería llevarse de la maternidad a una mujer que, además del disgusto, no experimentó nada más? Cuando estaba a punto de dar a luz, Olga supo que él estaba casado y Nastia también estaba esperando un hijo. Ahora puede comer las gachas que preparó. Ella aún no está lista. Esperaremos de todos modos. Olga dijo. Hola. Apenas escuché una voz tranquila y mi corazón latía más rápido por el odio hacia mi padre. Mamá, deja de quejarte. Prepárate y ven a trabajar urgentemente. Hijo, no puedo. No tengo la fuerza. Se escuchó un profundo suspiro en el teléfono. Si desea conservar el negocio familiar, puede hacerlo. Papá, a tus espaldas, hizo esto. Bueno, esta no es una conversación telefónica. Te espero en la oficina. Se escucharon breves susurros en el teléfono. Literalmente, después de una hora y media, mamá estaba sentada en la oficina de Kirill, escuchándolo confundida, parpadeando y solo logró mover la cabeza con sorpresa. Se acercaba la hora del almuerzo. Después de hablar con Kirill, papá se preparó y se fue apresuradamente. Y cuando llegó, se enteró por la secretaria que se estaba realizando una auditoría en la empresa. Como resultado de la verificación, resultó que todo el amado papá entró en secreto en la agenda del consultor personal. Y durante tres años, el contador le transfirió mensualmente un salario bastante decente a la tarjeta. Además, Haya también transfirió una bonificación como resultado del salario anual. ¿Estás feliz? El padre llegó a la oficina de Kirill en el momento en que estaba revisando los resultados de las pruebas. Incluso en la pequeña lista que le enviaron por correo, las cifras eran impresionantes. ¿Por qué no veo la alegría en tu cara? dijo Kirill. No queda rastro de su confianza en sí mismo. Dale la ropa interior para que no se le salgan los labios, de lo contrario quedará como en el cuento del pez dorado. Permanecerá junto al carro roto. Para empezar, devolverás todo lo que gastaste en tu segunda familia con tu mamá. Veo que no ahorraste dinero para tus hijos. Le diste una bonificación del doble que a tu propio hijo. Y pagaste ese salario como si el asesor del presidente te hubiera bendecido en la cama. Entonces ella no tuvo suficiente. ¿Extrañaste a la pobre niña? Las autoridades la buscaban. Para no verla aquí, la veré desde las escaleras para abajo. Dile eso. Gracias hijo por tu atención, pero tengo una propuesta de reunión para ti. Liberar el departamento de mi madre, ella me lo dejó a mí. Gracias a Dios que no te alcanzaron las manos para volver a firmarlo. Está bien, liberaré el apartamento, solo tendrás que recolectar dinero para la renovación. Pero incluso le hizo reír. Déjalo intentarlo. Hoy vendrá a su mesilla de noche con una mirada en los ojos. Haya, Alina, yo decidimos volar a las islas para el año nuevo. Puse el apartamento a la venta ayer. Espero que no estés allí cuando lleguemos. El padre miró a Kirill durante unos segundos como si quisiera añadir algo más, pero cambió de opinión. Se dio la vuelta y salió. Abrió la puerta y salió de la oficina. Kirill decidió no retrasar la mudanza. Era insoportable estar solo en el apartamento. Todo me recordó a Nastia. En las tardes solitarias recordaba cómo se estaban preparando para el nacimiento de Darina. Se sintió culpable y todavía no le quedaba ninguna esperanza de al menos hablar, explicarle que no podía admitirlo porque estaba preocupado por su bienestar. Está bien, hijo, tan pronto como nos enteremos de lo de tu padre, te compraremos un nuevo apartamento con Nastia. Nos desharemos de este bastardo del comedero y veremos cómo lo amará, jovencito. Mamá puso cuidadosamente sus cosas en el armario, mientras se deshacía de las cosas de su padre. La vida sin él resultó no ser tan aterradora. Después de que solicitó el divorcio, solo pasaron unos días. Y mamá no lloraba por las noches y parecía incluso feliz de que ahora su joven esposa tuviera que adaptarse a su carácter difícil. Después de que Kirill se negó a reunirse con Olga desde la casa de maternidad, ella ya no llamó, escribió ni envió una foto de su hijo. Sobre el hecho de que finalmente lo superará, solo era posible soñar, pero en algún lugar profundo de mi alma, la esperanza estaba. Todavía no necesito un apartamento, viviré contigo. Es más divertido juntos. Hace un mes, ni siquiera podían imaginar que celebrarían el Año Nuevo con orgullo y soledad. En un momento, todo a su alrededor colapsará y llegará un momento en el que los familiares se darán la vuelta y se convertirán en enemigos jurados de su padre. En diciembre hubo una jornada de trabajo más corta. Después de felicitar a los trabajadores por las vacaciones, Kirill volvió a casa, soñando con acostarse temprano y por primera vez en su vida no celebrar las vacaciones. Al salir al pasillo, escuchó que su madre estaba hablando con alguien. Nastia, podemos ir con Kirill, al menos mira a mi nieta con un ojo. Kirill respiró hondo, se quitó los zapatos en silencio y entró en la cocina. Mamá estaba sentada a la mesa y hablaba en voz alta con su nuera. Ella sintió que estaba preocupada. Levantó su dedo índice y mostró con un gesto que no interferiría. La cocina rebosaba de un silencio podrido. Kirill estaba absolutamente seguro de que su esposa no lo permitiría. Él volverá a responder que no está preparado para una conversación seria. Pero cuando la escuchó venir con incertidumbre, pareció que el corazón se le salía del pecho. Y en su cabeza había un solo pensamiento que darle a su esposa e hija. Nastia hizo la llamada. Miró el rostro gruñón de su madre. Literalmente, ayer ni siquiera quería pensar en su marido y sus padres. Ella no iba a hablarle sobre mostrarles el regalo, no hubo ningún discurso en absoluto. Quizás la festividad que adoraba desde la más tierna infancia la afectó. Ella siempre lo esperó y esperó un milagro. La propia Nastia no entendió por qué hizo esto. Al enterarse de que su madre estaba hablando con sus suegros, la saludó. Y cuando Natalia Yegorovna pidió permiso para visitar a su nieta, no pudo negarse. La suegra pidió celebrar el Año Nuevo juntos, pero Nastia decidió que era demasiado celebrar la festividad con Kiril. Les permitió venir el primero de julio después del almuerzo. En punto en punto, el coche de Kiril llegó a la casa. Los padres miraron. Sergei Aleksandrovich se puso la chaqueta y salió. Si fuera su voluntad, no dejaría que un yerno así entrara en el umbral. Pero una vez que la hija lo permitió, con un crujido de dientes abrieron la puerta y dejaron que el auto entrara al patio. ¡Feliz Año Nuevo! En lugar de saludar, la suegra habló. Natalia intentó comportarse discretamente. Inmediatamente comenzó a bromear, a contarle que Kiril, aunque se acostó temprano, pero dormía mal, temía que por la mañana Nastia cambiara de opinión y escribiera un mensaje para que no vinieran. Para Darina trajeron tres paquetes de calzoncillos, un traje, un osito enorme, un paquete completo de diferentes chanclas y trapos. Kiril ayer, a toda prisa, se hizo con todo lo que había en la tienda y que alegraba la vista. Le compró a Nastia una cadena y aretes de oro. Natalia regaló un colgante suyo. Un vestido, una camisa y una corbata. Svatidia es una hermosa Rebeca. Nadie rechazó los regalos. Elisabetta cubrió la mesa festiva y Sergei entregó modestos recuerdos de Año Nuevo. Después de lavarse las manos, Kiril y Natalia fueron a la habitación donde dormía Darín. Ella creció mucho, dijo el yerno. Sergei Aleksandrovich apenas se contuvo para no armar escándalo, pero guardó silencio. Disgustado, silbó y salió de la habitación. ¡Qué belleza! Ella se parece a mí. Natalia Yegorovna se dio cuenta y todos sonrieron. Kiril miraba constantemente a Nastia. A pesar de que no llevaba ni un gramo de maquillaje en la cara y vestía un traje hecho en casa, notó que, al convertirse en madre, su esposa se había vuelto más bella. Ganó confianza interior y se volvió completamente diferente. Elisabetta Aleksandrovna invitó a todos a la mesa festiva. Kiril guardó más silencio en la mesa. Para finalmente estar solo y hablar tranquilamente. Y tú, Kiril, qué tímido. Díselo a todos. Nuestra hija no tiene secretos para nosotros. Estamos al tanto de tus chismes. Isabel no pudo soportarlo. ¿Cómo se siente tu hijo? ¿Ya los ha sacado de la casa de maternidad? Mamá no iba a quedarse callada. Estaba interesada en conocer todos los detalles. Quizás celebró el año nuevo con su amante y hoy decidió felicitar a su esposa. Puedes esperar cualquier cosa de él ahora. No, no lo saqué de la casa de maternidad. Nunca he visto a mi hijo y no quiero verlo. Todos guardaron silencio. Sorprendentemente cansado de Kiril. Amo a Nastia y no necesito a nadie excepto a mi esposa y mi hija. Serga no pudo soportarlo y tiró la servilleta. Y antes, ¿qué pensaba cuando estaba a espaldas de su esposa embarazada y se sacudía a derecha e izquierda? Afeité a mis hijos. Ahora, verás, me acordé de mi esposa. Si te interesa mi opinión, entonces no te creo y nunca te creeré. Nunca vio a su hijo. Brida, no te involucres. Lo llevaban en el hospital de maternidad, derribando una sala para su anhelo. Es una pena que no hubiera libres, de lo contrario habrías instalado a todas tus esposas en el barrio. ¿Qué deseas? Convenientemente. Primero fui a uno, luego a otro. No tienes que ir muy lejos. No discuto, soy culpable. No tengo perdón, pero, sinceramente, no me comunico con Olga. Hablaré con ella sólo después de la prueba de ADN, porque dudo que sea mi hijo. Kiril se avergonzaba de justificarse ante los padres de su esposa. Estaba a punto de caer al suelo, pero no podía permanecer en silencio. Hija, ¿por qué estás en silencio? Preguntó mamá. ¿Qué decir? Todo es claro y comprensible. Kiril tuvo un hijo. Es desagradable darse cuenta de que para marido resultó ser uno de los pocos. Lo más ofensivo es que si Olga hubiera dado a luz a un hijo en el momento adecuado, yo todavía caminaría con cuernos. ¿Equivocado? Kiril guardó silencio. Por el hijo, se unió Natalia. No protejo a Kiril, yo mismo me encontré en una situación similar. Justo antes del Año Nuevo, mi esposo informó que hacía mucho tiempo que tenía una segunda familia. Nikolai Petrovich resultó ser una persona inhumana. Ahora el hijo sintió todo el encanto de la traición por parte de su persona más cercana y querida. Entiendo lo doloroso y ofensivo que es. Nuestro papá ahora está desgarrando y apuñalando. Quiere sacar un trozo de grasa para sus jóvenes. Le quité el apartamento a mi hijo, pensando que no lo necesitaba. Entonces nosotros también lo tenemos. Ah, bueno, entonces todo está claro. Las naranjas no nacen del gato, como dicen. Gena, no te limpiarás los dedos. Papá puso la palabra. Elisabetta lo empujó suavemente debajo de la mesa para que guardara silencio. Natalia Gorovna se cubrió la pared con la palma de la mano. Nastia, debes saber que siempre estaré a tu lado. Siempre puedes contactar conmigo. Siempre ayudaré. Entiendo que no le creas a mi hijo, pero él realmente no se comunica con Olga. Después de que descubriste todo sobre Sue. Y ahora cambió drásticamente de opinión y dejó de hablar con ella. ¿Sucede esto? Kirill, Natalia Gorovna, gracias por venir. No me esconderé, a pesar del insulto, me alegra que Kirill no se olvide de su hija. Pero lo diré claro. Inmediatamente después del año nuevo, me divorciaré. Darina y yo necesitamos comida, ahora no trabajo. Y no nos sentaremos sobre el cuello de nuestros padres todo el tiempo. No puedes venir a Darina. Pero no vale la pena contar con que estemos juntos. Lo siento, no puedo darte más tiempo. Darina durmió mal hoy, le daré de comer y quiero descansar un poco. Después de despedirse de todos, la propia Nastia no entendió cómo logró pronunciar su discurso con calma, levantarse y dirigirse a la habitación. Por las dudas, cerró bien la puerta detrás de ella y sólo entonces se secó las lágrimas con la mano. Quería dar marcha atrás, pero se dio cuenta de que no tenía por qué hacerlo. Mintió una vez, mintió dos veces. Ni siquiera desearía que el enemigo experimentara algo como esto. Nicolai, Aya y Alina ya era el tercer día que no vivían en el océano. Parecía que estaban felices de estar vivos. Cerca había una joven esposa, una hija, por quien estaba dispuesto a cruzar montañas. Pero después de una conversación desagradable con su hijo, hubo que levantar el ánimo con una grúa. Nicolai no quería ocupar su apartamento. Pero cuando Aya se enteró de que ya no le pagarían el salario y que durante las vacaciones no recibiría ningún bono, se enojó tanto que tuvo que buscar una manera de retirarse. Para calmarla de alguna manera, tuvo que presionar a Kirill. Nicolai miró a su hija y sonrió. Una alegría en la vida. Aquí está quien no tiene problemas. Aya no estaba de humor hoy. Al sentir dolor de cabeza, decidió quedarse en su habitación y darse un baño fresco. Ayer estuvo demasiado tiempo al sol y hoy decidió no salir a ningún lado hasta el almuerzo. Han pasado tres horas y Aya todavía no ha aparecido. Dejando a su hija con sus vecinos, Nicolai decidió dar un paseo hasta el hotel. Al entrar a la habitación, inmediatamente se dio cuenta de que su amada estaba acostada en el baño y hablando por teléfono. Nicolai se miró en el espejo. Iba a quitarse los pantalones cortos para sumergirse en ella debajo del tanque. Bueno, ¿qué? Le dará cualquier cosa a cualquier joven. No digas, idiota. ¿Quién le pidió que dejara a su esposa? Ahora no vivirían en el mismo lugar. Pero tenía un problema en un lugar. Era urgente solicitar el divorcio. Sí, y trajo sus cosas. Bueno, que él mismo lave las camisas. No me contrataron como ama de casa. Cada palabra es azul, como un martillo. Le golpeó la cabeza y se lo dio en el lado izquierdo del pecho. Nicolai estaba junto a la puerta, escuchaba a su amada y no podía creer que ella tuviera la conciencia suficiente para decir esas cosas sobre él. Pero no puedo esperar para disfrazarme. Puso a la venta el apartamento de su hijo. La gente llama, está interesada. El apartamento es pequeño, creo que lo venderá rápidamente. Tomaré su dinero, lo transferiré a dólares y lo pondré en el billete. Habrá al menos alguna compensación por el hecho de que estoy desperdiciando mi juventud con este anciano. Haya se rió abiertamente. Luego se detuvo abruptamente, como si estuviera pensando y continuó. Masa, no me enfadaría si todo siguiera como antes. Pero ni siquiera tenía la suficiente determinación para hacerlo como para que nadie pudiera profundizar en nada. Primero era necesario prepararse. Para proporcionarnos a Alina por el resto de nuestras vidas. Y luego divorciarme de mi esposa. Le dije que no se apresurara. Ahora, debido a esta cabra, tengo que encontrarme con Dinca en el hotel. Y esto, por cierto, son costes adicionales. Para aliviar mi propio escalofrío, Nicolai tuvo que cruzar las manos sobre el pecho. El agua, al parecer, ya se ha enfriado. Haya abrió el grifo del agua caliente. La audición empeoró, pero las palabras se pudieron desmontar. Haya habló en voz alta, enojada y no dudó en expresarse en su dirección, de modo que las orejas se pusieron en blanco. Pensé que conseguiría un trabajo, sería una mujer de negocios y le ganaría a su pequeño hijo. ¿Así que lo qué? Vi la foto, el chico era muy parecido. Con mucho gusto cambiaría el mayor por el menor. Entonces no tuve que quedarme con el joven amante. Nicolai ya no podía escuchar. Fue bueno abrir la puerta, entrar al baño y decir que Haya tenía la lengua en la boca y no atreverse a hablar de él en ese tono. Me daría vergüenza. Vive para su propio placer, no trabaja en ningún lado, no rechaza nada. Pero la lengua parecía entumecida. Después de dar unos pasos, Nicolai abrió la puerta y salió de la habitación. En mi cabeza, como en un nido de abejas, se entrelazaban diferentes pensamientos. Sin apenas mover los pies, se dirigió a la playa. Miré atentamente a mi hija. Alinka construyó una especie de torre con arena. Estaba tan involucrada que no notó a nadie alrededor. Nicolai notó que ella no se parecía en nada a él y por primera vez dudó de su paternidad. Llamaron a la puerta. Natalia miró a su hijo, pero Kirill no iba a levantarse de la silla. Estaba investigando el teléfono e incluso cuando recibió la segunda llamada no se apresuró a ir a ninguna parte. Después de mirar a su hijo con tristeza, Natalia fue a abrir la puerta. Hola, y vinimos mi hijo y yo a casa de mi abuela. Natalia Yegorovna, ¿no crees que es hora de conocer a tus nietos? Olga mostró una linda sonrisa en su rostro. Natalia, a cambio, le dio al invitado una mirada despreciable. Olga tenía en sus manos un bebé. Abrió la boca para continuar, pero en ese momento apareció Kirill. ¿Qué novedades? ¿Por qué viniste? Y en un clima tan frío arrastró al niño. ¿Quizás me dejarás entrar? ¿O hablaremos así cuando las puertas estén abiertas? Olga perdonó a Kirill por no permitirle sacar a su hijo de la casa de maternidad y asumió el cargo. Ella no contestó las llamadas telefónicas y le dio tiempo para arreglar las cosas. Pero los días pasaron y nada cambió. Kirill no llamó, no felicitó a su hijo por el año nuevo, y eso ya era un descaro. El final llega a cualquier paciencia. Entra, refunfuñó Kirill. Tras cruzar el umbral, Olga le tendió un niño. Las manos se caen, toma a tu hijo grisa, hace calor, tienes que desnudarlo. Olga calculó todo, esperaba que el corazón de Natalia temblara y no pudiera enviar a su nieto de regreso, pero su plan no funcionó en su invitado era. Kirill y él todavía estaba enojado y no quiso admitir a su hijo. Ahora te pediré un taxi y volverás y solo intentarás objetar si aún no entiendes nada, entonces lo repetiré de nuevo. No te necesito a ti ni a tu hijo. Has perdido completamente la conciencia. Por cierto, este es tu hijo y estás obligado a ayudarlo. Natalia Egorovna, explícaselo. Siéntate en la otomana y ahora Kirill llamará a un taxi. Espero que el coche llegue rápido y el niño no tenga tiempo de sudar. Por si acaso, abriré la ventana de la cocina. Dijo mamá categóricamente, yendo a la cocina. Puede salir. El taxi espera cerca de la entrada. Habló tranquilamente con Kirill. Por tal descaro, Olga perdió el don de la palabra. Todo el embarazo transcurrió en silencio, pero él no se iba a divorciar. Inmediatamente advirtió que su esposa ama y no la deja, pero él no la ofendió, aunque crujía los dientes, pero se estaba dando un capricho. Y tan pronto como Nastia se enteró de que tenía un hijo, Kirill fue reemplazado. ¿Qué bastardo eres? ¿Quieres mantenerte fuera del camino? Pero no lo conseguirás. Grisa es tu hijo. Y los padres están obligados a mantener a sus hijos menores. Presentaré una apelación ante el tribunal con una declaración sobre el establecimiento de la paternidad y la aprobación de la realización del examen. No obtendrás un. Las manos temblorosas cerraron el candado del traje del bebé y decidieron hacerme culpable. Yo jadeo, no te obligues a quitártelo. Tú mismo hiciste esta tarea perfectamente y bajo el golpe del arma no pidió venir. Olga ya se jodió y no podía calmarse, seguía hablando en voz alta, despertó al hijo, abrió los ojos, empezó a sentir, lo tienes todo, preguntó Kirill, vete, te espera un taxi, ve a la corte. Si puedes demostrar que mi hijo es mío, pagaré la comida. ¿Y cuántas veces te he dicho que no corras y que no te humilles? Es mejor pasar este tiempo buscando a otro hombre. Y mi consejo para ti. La próxima vez, elige a un hombre soltero. Kirill abrió la puerta. Natalia apenas se contuvo para salir al pasillo y no tomar al niño en sus manos. Pero no quería traer a una chica que con tantas ansias desea convertirse en miembro de su familia. ¿Y cómo mirará a Nastia a los ojos después de eso? Si se entera, inmediatamente romperá las frágiles relaciones no sólo con su hijo, sino que también le prohibirá ver a su nieta. Y Darina, ella ya amaba más al mundo y quería que los niños se reconciliaran. Ella se fue. Al oír llamar a la puerta principal, Natalia salió al pasillo. Kirill estaba sentado en la oscuridad y miraba pensativamente la pantalla del televisor. Ella se fue. Mamá, he hecho mucho. Nastia probablemente nunca me perdonará. Traje tanta suciedad a nuestra relación. Sólo cuando descubrí que mi padre tenía una segunda familia durante mucho tiempo, me di cuenta de lo terrible y repugnante que era. Mi pobre esposa. ¿Cuánto tuvo que pasar? Natalia miró a su hijo y recordó con que cara autoritaria su padre le habló de un niño, de una joven esposa, y luego recogió cosas de manera demostrativa. Al principio se sintió muy ofendida y dura, pero cuando Nicolai saludó primero a la empresa y luego al apartamento de su hijo, se dio cuenta claramente de que no tenía nada que hacer con este hombre. Por un minuto se presentó en lugar de su nuera y se dio cuenta de que nunca perdonaría tal cosa. Pero Kirill no se molestó. El hijo llamó a la tía Luda y se ofreció a volar con ella a las islas. El precio es gracioso. El vuelo es mañana por la tarde. No te ofenderás si te dejo en paz. Mamá, ¿qué te pasa? Por supuesto, ve. Nicolai estaba sentado en la cama, miraba a Alina y no sabía qué hacer. Contarle todo a Alina, regañarla en la cara, pedir en recepción que se cambie a otra habitación, o pisarte la garganta y fingir que no escuchaste nada, irte a casa, empacar tus cosas y marcharte. Al apartamento de su hijo. Es bueno que no haya tenido tiempo de venderlo. Será necesario hacer análisis de ADN. El corazón estaba encogido por el insulto. Estaba tan orgulloso que la joven amante le dio a luz una hija. ¿Y si resulta? No, Nicolai no quería pensar en eso. Amaba tanto a Alinka que estaba dispuesto a hacer mucho por ella. Nicolai regresó a la habitación como un aizafot. El hotel ya no me parecía tan bonito. Parecía que la recepción fue baja, el administrador fue grosero, el hotel no coincidía en absoluto con sus estrellas. Todo a su alrededor estaba molesto y enojado. Alinka dijo algo, lo tomó de la mano, pero Nicolai no le prestó atención. En su cabeza, como un... Ya sin fuerzas para hacer frente a las emociones, se apresuró a tirar la bolsa de playa al suelo. Estás respondiendo a Dima. No podía guardar silencio. Al ver su rostro enrojecerse por la ira, Aya se distrajo de su actividad favorita y se sacó los ojos. Ella saltó al instante. El teléfono volvió a sonar, pero Aya no leyó los entrantes. Responde o déjame responder. Extendió la mano hacia el teléfono. Querida, ¿te estás sobrecalentando al sol? El teléfono siguió recibiendo mensajes, pero Alan no les prestó atención. Saltó hacia Alina y empezó a quitarse la camiseta. ¿Cómo pudiste? Hice todo por ti. ¿Y tú? Nicolai sonrió torcidamente. La empresaria quiso levantarse, decidió cambiar el cabello gris del anciano por el más joven. Bueno, ¿quién eres tú después de eso? Bastardo. Dile gracias a tu hija, no quiero asustarla. ¿Y entonces quieres untarlo en la pared? Nicolai intentó hablar con calma, pero por dentro todo hervía de odio e injusticia. ¿Qué le faltaba? Cama y sin preocupaciones. ¿Qué me quitaste? Aya se mordió los labios. ¿El amigo lo configuró? ¿Cómo podría enterarse de su conversación con Masa? Entré en la habitación y oí cómo te quejabas de mí, amigo. Te llamé torpedero. Al escuchar sus palabras, Aya agarró al inca de la mano. Y Nicolai, levantando la cabeza, sonrió torcidamente. No quiero estar en la misma habitación contigo. Pero en la recepción dijeron que no había libres. Demasiado. Se acercó a ella muy cerca. Al inca felizmente agarró su horquilla. Mi hija siempre hizo eso. Nicolai fingió que le dolía. Alina siempre se reía. Pero hoy Nicolai estaba completamente fuera de sí. Aya apretó los dientes. Estaba lista para romper y lanzar, pero no iba a ceder su posición. Dejó a su hija en el suelo y le quitó la bata. En completo silencio, se puso una bata de baño. Metió una toalla en la bolsa de playa. Ahora me toca a mí dar un paseo. Volveré por la tarde. Espero que te calmes y hablaremos contigo. Agitando la mano del ciervo, salió de la habitación y llamó con fuerza a la puerta. Aya bajó a la barra. Después de que Nicolai escuchó su conversación con su amiga. Prácticamente no hablaron. Sería más rápido volver a casa. Era simplemente insoportable estar en la misma habitación con un amante. Ella se marchaba todas las noches y lo dejaba con al inca. Nicolai se quejaba constantemente, temiendo que tan pronto como regresaran a casa, definitivamente pasaría la prueba de paternidad. Aya soltó su amenaza por la oreja. Ella entendió perfectamente que la prueba arrojaría un resultado negativo. Dinca, por supuesto, también estaba enfadada. Ojalá un pescado tan graso se soltara del anzuelo, pero les aseguré que en problemas no se quedarían solos. Chica, ¿podemos sentarnos en tu mesa? Aya miró a su alrededor. El lugar realmente no era gratuito. Ella sacudió la cabeza en silencio. Acabamos de llegar hoy, todavía no sabemos nada. Aya miró a la mujer. El rostro de uno le parecía familiar, pero no quería forzar la memoria. Espero que tengas un buen descanso, a diferencia de mí. Aya habló con un trabalenguas. ¿Por qué estás solo? Preguntó Liuda. Tuve una pelea con mi amante. Probablemente ahora, como un perro golpeado, volveré a arrastrarme hacia mi anciana esposa. Bueno, déjalo ir, no me importa. Por cierto, te lo presentaré ahora. Natalia y Liuda estaban sentadas junto a la salida. Cuando Aya hizo un gesto con la mano, no se volvieron. De nuevo estoy lleno. El niño tiene fiebre y estás otra vez en el bar, Beysia. Estoy harto de eso. Prepárate, vamos a la habitación. ¿Cuánto puedes beber? Al escuchar la voz familiar, Natalia giró la cabeza, se encontró con su exmarido, pero sin decir una palabra, se volvió nuevamente. El rostro de Liudmila flotaba en un. Al ver a su exesposa, quiso huir y encontrarse donde nadie lo viera. Estaba avergonzado y no sabía dónde esconder los ojos. Ella no es mi esposa. Rompió el silencio. Miró a Aya con ira, rogando a Dios que no dijera nada innecesario. Si hace unos días le hubieran dicho a Nicolai que se arrepentiría de su decisión de dejar a su esposa legal, se habría reído durante mucho tiempo. Entonces miro. Cara familiar y estamos contigo resulta cuatro años y medio dividido. Su nombre Aya extendió su mano para saludar, pero Natalia solo sonrió y no le dio la mano. No tienes un mes de miel, le hizo la pregunta a Ludmila la. Situación era graciosa joven. El amante Nicolai apenas se sostuvo de sus pies, trató de arrastrarla a la habitación, pero fue difícil hacerlo. Aya estaba en tal estado que le importaba un comino su hija enferma. Liuda, no te rías. ¿Qué mes de miel? Aún no me he divorciado de mi esposa. Quería añadir que tal vez no me divorcie de ella, pero guardé silencio. Hablará de esto a solas en un ambiente tranquilo con Natalia. ¿Te vas o te quedas? Nicolai volvió a mirar a Aya. Miró el rostro sonriente de su esposa y se dio cuenta de que no estaba de humor para. Cuanto más estaba en esta empresa, más trágica se volvía la situación. Y dejemos todo como está. Nadie se divorciará. Colia volverá a casa. Restaurame en el trabajo. Y tú, Natasa, lo alimentarás, lavarás la ropa y yo seré bendecida. Colia, ¿estás de acuerdo? Siempre te quejabas de que era asqueroso estar en la misma cama con mi esposa. Nicolai palideció. Aya se rió burlonamente. Natalia, ven a mi lugar. Me despidieron del trabajo. Aún no he pagado la hipoteca. Me queda poco. Colia, Colia, ¿cómo me decepcionaste? Hizo el formulario de hipoteca y dio dinero para el pago inicial. Sí, puedes estar en silencio. Nicolai la interrumpió. Disgustada, miró a Aya. Si se sienta con ellos un minuto más, le contará todos sus secretos. Muy interesante. Adelante, Aya. Natalia apoyó la conversación. No sabían nada sobre la hipoteca de su hijo. Al parecer, el marido se tomó en serio la cuestión, se aseguró y le dio dinero a Aya en efectivo. Abrió la boca, pero no tuvo tiempo de decir nada. Dos hombres se acercaron a la mesa. Liudmila conoció a uno de ellos en el avión. ¿Dónde estás? Bueno, pensamos que nos encontraríamos aquí. ¿Puedo sentarme en tu mesa? Nicolai miró al hombre con una mirada fría, con la intención de presentarse al marido legal de Natasa, pero vio que Aya se dirigía hacia la salida con un paso no tan rígido y la siguió. Nastia, mañana el director de nuestra escuela irá a la ciudad. ¿Quieres viajar con él? Dijiste que necesitabas ir a trabajar. ¿Comprarás algo para el mercado? Hablé con Semyon Alexeyevich, a él no le importa llevarte con él. Incluso se alegró de que el camino no fuera aburrido. Nastia sintió en silencio. Ella no quería ir a la ciudad con un desconocido, pero el coche de su padre se averió como un mal augurio. A eso de la mañana el director de la escuela se acercó a la puerta. Al ver a Nastia, salió del coche y abrió la puerta principal. Hola, Anastasia Sergeyevna. No sabía que Sergei Aleksandrovich tenía una hija tan hermosa. Nastia estaba avergonzada. Mis padres me dijeron que un nuevo director ha estado trabajando en la escuela desde el nuevo año escolar. Pero no esperaba que fuera tan joven. Me pregunto cuántos años tiene. Hola, Semyon Alexeyevich. Gracias por llevarme contigo. Condujimos durante minutos en completo silencio. Sólo cuando el coche salió de la carretera, Semyon volvió a hablar. Pasé por delante de tu casa. Vi varias veces a un joven con hermosos ramos. ¿Es este tu marido? Nastia se dio la vuelta y se paró en la ventana lateral. No quería hablar con un extraño sobre mi matrimonio fallido. Lo siento, probablemente no me meta en mis asuntos. Semyon extendió la mano y puso música alegre y fuerte. Este es mi marido, pero aparentemente ya es mi ex, nos vamos a divorciar. ¿Está casado? Nastia sintió como si se sonrojara instantáneamente. Semyon no se apresuró a responder y pensó para sí misma que los cachorros todavía destrozaban a los hombres buenos. Para no mirar a los maridos de otras personas ahora, en su época, era mejor seguir a tu cónyuge. Lo siento, ahora me estoy metiendo en mi negocio. No sé lo que encontré. No puedes responder y tan claramente. ¿Qué entiendes? Semyon apartó la vista de la carretera y miró seriamente a Nastia. No prestes atención. Mi marido acaba de engañarme y ahora veo a todos los hombres como potenciales infieles. Semyon estaba a punto de decir algo, pero después de escuchar sus palabras, pensó. En el coche volvió a reinar el silencio. Durante este tiempo, Nastia logró pensar que el director es un buen hombre y es muy probable que también esté engañando a su esposa. Estoy divorciado. Viví con mi esposa solo durante un año. Y luego descubrí que se enamoró de un hombre casado. Se hizo a un lado y detuvo el coche. Se volvió hacia su rostro durante un largo rato y la miró a los ojos, como si pensara si continuar la conversación o no. Pero aún así volvió a hablar. Mi esposa se llamaba Olga. Se confundió con su marido. Tan pronto como me enteré, inmediatamente solicité el divorcio. Gracias a Dios que entonces no estaba embarazada. El hermano de mi padre trabaja en el departamento de educación. Me convenció para que me mudara al pueblo para conseguir un ascenso. Para ser honesto, me sorprendió mucho cuando vi al amante de mi ex con flores cerca de tu casa. Entonces somos amigos por desgracia. Amigos por desgracia. Nastia repitió pensativamente. De nuevo se hizo el silencio en el coche. Nastia intentó descubrir que quería Semión. Para hablar con los matones. Para compensar su ofensa y abrir los ojos al mismo tiempo. Y él solo la miró y guardó silencio. Olga dio a luz al marido de mi hijo. Escuchó de sus amigos. Al principio todos pensaron que el niño era mío. Dudé durante mucho tiempo. Pero con el tiempo resulta que el hijo todavía es de su marido. Pero definitivamente no el mío. Todavía no encuentro el tiempo para presentar los documentos para el divorcio. Mis manos están ansiosas por escribir una declaración hoy mismo. Al final, podrás ir a la tienda en otro momento y posponer el divorcio no tiene sentido. No hay problema, respondió Semión. ¿Y no tienes prisa? Por alguna razón, me sentí culpable como si la hubiera empujado deliberadamente a tal acción. Ahora lamento haber retrasado la conversación. No tengo prisa, respondió brevemente Nastia. Semión condujo hasta el edificio del tribunal. La sacaron del auto. Yo iré contigo. A Nastia no le importaba. Sucedió que en la situación actual, Semión también resultó herido. Y quizás por eso decidió apoyarla y pedir ayuda. Cuando caminábamos por el pasillo buscando la oficina adecuada, una chica desconocida caminaba hacia nosotros, con el rostro apagado por la ira. ¿Qué estás haciendo aquí? Se volvió hacia Semión con indiferencia y miró a Nastia. Parecía tan infeliz que quería huir de ella a algún lugar lejano y no volver a verla nunca más. Nastia, te presento a Olga, mi ex esposa y, en combinación, la amante de tu ex marido. Semión metió las manos en sus bolsillos mientras Nastia miraba a la chica y pensaba quién estaba frente a ella. Continuar. Estamos por negocios aquí, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Me resultó difícil adivinar que Olga vino a servir la comida. Kirill, por supuesto, no me niega nada por el bien de su hijo, dispuesto a romper el pastel, pero ya sabes que los hombres no son permanentes, nunca se sabe. Todo sucede en la vida. Entregué documentos para la búsqueda de comida. Quiero estar seguro mañana. Lo anoté sobre la marcha. Nastia miró a su amante, hasta ahora su marido. Su primer deseo fue pasar de largo, pero decidió hacerle cosquillas un poco a los nervios. Oh, Kirill, Kirill, y algo más me llega a los oídos. Me ruega que vuelva con él y el hijo no quiere oír nada. ¿A quién debo creer? Constantemente afirma que hasta que vea la prueba de ADN, no podrá transferirle ni un centavo a su hijo. Levantó la cabeza y miró a su compañero. Sema, no tenemos mucho tiempo, todavía tenemos que ir a la tienda. Kirill ayer me transfirió dinero para un regalo para mi hija. Los regalos llegarán pronto. Aunque no sé qué comprar, mi padre y mi abuela la tiraron como regalo. Nastia volvió su mirada hacia Olga, mirándola demostrativamente de pies a cabeza. Sema, ¿estás conmigo o quieres hablar con el primero? Preguntó miserablemente. Y no creas que te creeremos, tu amante viene a Nastia todos los días con ramos de flores. Semen, que estaba enamorado de su exesposa, empujó. Los ojos de Olga estaban abiertos. Fue una ofensa terrible para Grisa. ¿Por qué una cosa es todo y la otra nada? Pero ella no se rindió. Ella simplemente sacudió la cabeza y, apenas logrando mantener sus labios temblorosos, intentó sonreír. No había nada más que decir. Semeón y Nastia entraron a la oficina. Olga, con odio manifiesto, los observó unos minutos más, luego se dio la vuelta y salió rápidamente. Alinka estaba abatida por la temperatura. Aunque se encontraba en un estado inmutable, pudo darle una tableta al niño. Nicolai preguntó. No veía la hora de volver a casa, de recoger todos los regalos para su exmujer, de intentar despedirse, de preparar un discurso, pero tras el inesperado encuentro de hoy, se dio cuenta de que sería muy difícil llegar a un acuerdo. Y todo por su larga lengua. Esperaba volver al bar otra vez, pero podría haber dejado a la mamá borracha hacia el inca. Nicolai se tapó los ojos. Me pregunto si todavía están sentados con hombres en el bar o ya han resuelto los números. Constantemente apretaba su mandíbula por la ira. Durante los últimos años, han estado separados el uno del otro. Parecía que el amor había pasado hace mucho tiempo, ya no quedaba ni siquiera el apego. Pero hoy la miró y no entendió que no sobreviviría si ella estaba en brazos de otro hombre. Nicolai se levantó, se miró en el espejo y se acarició el pelo con la mano. Hasta que su esposa cometió errores que luego serán difíciles de corregir. Decidió hablar con ella. Natasa es una mujer inteligente, debe entenderlo. Pues el hombre se equivocó, no le pasa a nadie. Nicolai bajó a la barra. Los cuatro continuaron sentados a la mesa y divirtiéndose. —Natasa, ¿puedo tenerte? Habló en voz baja, intentando no mirar a su amiga. Temía que Lyudmila no volviera a guardar silencio y dejara caer palabras ofensivas en su dirección. —¿Por qué? —Necesitamos hablar. —¿Acerca de? —Las mujeres levantaron las cejas, se miraron y se echaron a reír. Collia y Dick, en su juventud, se burlaban de Lyuda. Natalia levantó el pulgar y sacudió la cabeza en señal de apoyo. —Solicitaste el divorcio, hablemos con los jueces y ahora no quiero hablar contigo. Ella refunfuñó como si él la estuviera apartando de un asunto importante. Nicolai observó a su esposa divertirse durante unos minutos más. Todavía esperaba que Natasa todavía lo amara, y si ella ama, dejará a sus amigos, vendrá a él y ellos hablarán tranquilamente. Pero no esperó, dio media vuelta y se dirigió a su habitación. —Hola hijo, felices fiestas. Nicolai se acercó a Kirill, pero sin esperar a que su hijo respondiera, tosió y puso una botella de whisky sobre la mesa. —Y no tienes que preocuparte, sin apartarte de la inspección de documentos, Kirill. Incluso miró el regalo. El estado de ánimo ya era peor que en ninguna otra parte. Mamá se fue. Todas las vacaciones se sentaban junto al televisor. Fui a ver a Nastia varias veces, pero mi esposa seguía soplando, casi no hablé con él y aparentemente ni siquiera iba a contactarla. Y por la noche Olga volvió a llamar. Contestó el teléfono sobre su cabeza. Tuvo pocos problemas. —Estoy muy orgullosa de haber visto a Nastia en el tribunal de la ciudad. Y no uno, sino en compañía de su exmarido. La desagradable premonición le picó, la cubrió como si de todo el golpe le golpeara la cara, y luego otra vez. Kirill esperaba que en casa de sus padres su esposa se aburriera rápidamente. Después de un tiempo, y por el bien de su hija, Nastia aún encontrará fuerzas para darle una última oportunidad. Y no perderá esta oportunidad. Anteayer estuvo en su casa, nunca. Pensé que me había calmado, pero ayer descubrí que no rechacé mis intenciones y aún así tomé los documentos. ¿Qué quería decirte? Violé el silencio y a mi padre. Me enojé con el apartamento. No sé lo que encontré. En general, puedes retroceder las cosas. Yo mismo me mudé allí ayer. Dejé a Aya. Quiero disculparme con mi madre. Si a ella no le importa, volveré a nuestro apartamento. Kirill se levantó del papel y miró a su padre a los ojos. Notó que no había ninguna sonrisa en su rostro. Aún así, sorprendentemente arqueó las cejas. ¿Y cómo está tu hijo? Si no me equivoco, te jactaste de tener una hija creciendo, amante de la sangre con leche, que no lee algunos. Nicolai no dijo que esta mañana entregó la taza al laboratorio de Alinka. Si antes no dudaba de que Alina era su hija, después de las vacaciones los resultados del examen estaban en duda. Ayuda a Natalia a maquillarse. No sé qué encontró en mí. Yo estaba debajo de la cola. Me comuniqué con Alka y ahora me arrepiento. Ella no vale ni el dedo meñique de tu madre. La dejé. Vivo en tu apartamento por ahora. Puedes familiarizarte. Kirill sacó los documentos de la carpeta y los arrojó sobre la mesa. Pero esto no se tiene en cuenta todos los gastos. Mamá dijo que compraste un apartamento con Alí en la hipoteca. Kirill asumió que su padre acudiría a él en busca de ayuda. Con mamá estaba constantemente en contacto. De sus historias quedó claro que la relación del padre con un joven amante no coincide. En la cuenta de la deuda que se formó contigo, le darás a mamá parte de tu participación en nuestra empresa. Será por ciento. Más daño moral. El total será por ciento. No tocaremos el apartamento de Haya. Por eso te niegas a compartir tu apartamento con tu madre. Además tienes un apartamento. No iré allí. En mi opinión, todo es justo. Kirill guardó silencio. Le dio tiempo a su padre para pensar. ¿Es tan importante para ella? Preguntó Nicolai. La cantidad realmente no era pequeña en el papel. Cuando gasté, no pensé que tendría que devolverlo. Hijo hizo todo bien, no te preocupes. Dividió esta cantidad por la mitad y calculó el interés. Eso no es todo. Si acepta nuestras condiciones, mamá será la directora de la empresa. Yo permaneceré como diputado y ella te transferirá a ti como jefe de suministros. Nicolai, enojado, arrojó el documento a un lado y se levantó de la silla. Lo planeaste demasiado, tal vez aceptaré el préstamo y saldaré mi deuda. ¿Qué tipo de artículo debo llevar al departamento de suministros? No se les ocurrió nada más inteligente. Búscalo tú mismo, esta es nuestra condición. Sacudí los hombros de Kirill. Pero me parece que es mejor que cerrar la empresa y pedir préstamos. Además, tenemos un gran préstamo que se tomó para instalar nuevos equipos. No es un hecho que te darán otro. ¿Por qué pensar en un dolor de cabeza cuando puedes encontrar la solución óptima? Kirill respiró hondo. Puedes tomarlo, leerlo en el escritorio. Calcular. Tienes tiempo. Mamá decidió ir a trabajar en unos días. Hijo, lo entiendo, lo siento, pero estás lejos de ser un buen hombre de familia. Todas las personas cometen errores. Puedes pensar que eres un amante, no lo desperdiciaste. Dijo Nicolai. Para que Natalia lo perdonara, él estaba dispuesto a compartir negocios. Lo siento, lo siento. Lo lamento. Si volverán a estar juntos con su esposa, ¿qué diferencia hay en el porcentaje que tengan? Pero moralmente no estaba preparado para pasar al departamento de suministros. Necesito pensar. ¿Y qué crees que si estoy de acuerdo, mi madre me perdonará? Kirill midió a su padre con una mirada ridícula. No estás en el lugar correcto con esta pregunta. No hablamos de este tema con mi madre. Pero para que ella te perdone, debes hacer una buena acción. Kirill iba por la noche a casa de su esposa y ensayaba el discurso. Sobre todo, le interesó la pregunta cuando logró reunirse con Semión. Kirill giró los hombros. Semión podría hablar mucho más con Astia. ¿De dónde podría sacar provecho? Hola. Kirill estiró las flores como si se justificara. Te extrañé. ¿Me alimentarás? El aroma del borch de mi suegra y de algún tipo de horneado se escuchaba por toda la casa. Kirill tragó saliva. Mis manos, ven a la cocina. Darina sigue durmiendo. A medida que fue pasando el día, ella no se quejó. Había inquietud en mi alma. Todo el interior se derrumbó como si algo terrible fuera a suceder. Vi a la madre de su hijo hoy en el tribunal. Nastia sonrió torcidamente. Inesperadamente, se encontraron con ella. Yo vine a presentar los documentos de divorcio y ella los documentos de pensión alimenticia. Kirill movió el plato a un lado y lo puso en el respaldo de la silla. Sólo quería dejar claro que no tiene ninguna relación con Olga. Él no la necesita. Conociendo su larga lengua, sintió que no podía prescindir de negociaciones por su parte. Se abrió la puerta, el padre de Nastia entró a la casa, acompañado de Semión. Kirill lo reconoció de inmediato. Los vio varias veces con Olga. Hola, Kirill. Invité a Semión a cenar y me volví hacia Nastia. No seas tímido, Semión, pasa. Te presento, soy Serga Alexandrovich. Luego continuó. El padre de mi nieta, Kirill. Me sorprendió ver a Semión cuando escuché sus palabras. Conozco bien al padre de tu nieta. Nastia, esto es para ti y para Darina. Bajo la atenta mirada de Kirill, Semión estiró la caja de caramelos y un juego de luces brillantes. Gracias. Nastia tomó los regalos, no feliz de mirar a su padre. Bueno, ¿por qué invitó a Semión a cenar hoy? ¿Quién le preguntó? ¿Sabes? El padre se sorprendió y siguió mirando a Semión. Kirill refunfuñó y se volvió hacia la ventana. Lo menos que quería hacer era pretender volver a plantear el tema de la traición. Personalmente, no conocemos a su yerno, pero tenemos conocidos en común. Semión respondió de forma sesgada. Serga no cedió a los detalles. Abrió el frigorífico, sacó las peras y los pepinillos y le pidió a Nastia que sirviera Borch para todos. Quizás alguien me explique qué está pasando aquí, Kirill no pudo soportarlo. Sergué y Aleksandrovich se volvió, miró a su yerno y se mareó. Kirill se sentó a la mesa y apenas se contuvo para no leer este viejo pelotón. Pero definitivamente trajo a Semión a visitarlo no sólo así, sino con una mente específica. Apenas se contuvo para no salir corriendo y, perdón, para no cerrar la puerta con fuerza. Sentarse y ver cómo el suegro se extendía frente a Semión no fue muy agradable. Cenemos todos juntos. Invité al director de la escuela a visitarme. Tengo el derecho. Tenemos algo de qué hablar. Si a alguien no le gusta, no es mi culpa. Tengo derecho a invitar a quien quiera. Lo siento, Serga Aleksandrovich, no sabía que trabajaban juntos. Gracias por la invitación, pero ya cené. Nastia me alimentó. Iré con mi hija, tendré que volver a casa pronto. Nastia, serás libre, ven a la habitación de Darina. No te hablamos así. Sin esperar respuesta, Kirill salió de la cocina. Mientras estaba esperando a mi esposa en la habitación, logré fantasear mucho. Lo que más le preocupaba era que Nastia tuviera un cuidador. Quizás por eso tenía prisa por divorciarse. Y Semión, por los derechos de un amigo, ayuda discretamente a acelerar el proceso. ¿Por qué tardó tanto? Refunfuñó tan pronto como Nastia entró en la habitación. Y ella no tenía prisa a propósito. Ella decidió jugar con sus nervios. Aunque estaba enojada con su padre por haber traído a Semión de visita, en general estaba contenta con la situación. Que Kirill sufra un pequeño colapso mental, es bueno para él. ¿Qué significa durante mucho tiempo? ¿Puedo sentarme con un invitado en la misma mesa? Si tienes miedo de que Semión revele el secreto y papá te diga dónde te conoce, entonces eso no significa que deba esconderme de él contigo. No caminé con su esposa y no me convertí en el motivo de su divorcio. Nastia, no me recuerdes, por favor, el dolor y más. No quiero saber nada de ella. ¿Cuántas veces puedo decir que ella es un lugar vacío para mí? Estos dos rodearon a nuestra familia y no nos dejan vivir tranquilos. Una me está cuidando, su exmarido eres tú. Esta pareja parecía haber estado de acuerdo. Kirill dijo con un suspiro. ¡Qué bonito hablaste! Es una lástima que pensamientos tan inteligentes te hayan visitado la cabeza demasiado tarde. Primero hiciste un desastre y ahora construirás uno inteligente. Nastia, te envidio. Por favor, sé más inteligente que yo. No repitas mis errores. No te dejes guiar por sus cuidados. Estoy absolutamente seguro de que quiere golpearte solo para vengarme. Nastia lo pensó y fingió escuchar. Quizás en sus palabras había algo de verdad, pero cada vez estaba más enfadada con su marido. Nastia, dame una palabra para que pienses bien en mis palabras. No, Kirill, no te prometo nada. Se dio la vuelta y dio un paso hacia la puerta. Kirill la agarró y la apretó en los brazos. Di también que te gusta, exhaló en su cara. Lo conozco muy poco para sacar conclusiones, respondió, tratando de liberarse. Te comportarás así, olvidarás el camino hasta aquí, ¿me entiendes? De lo contrario, mira, estás completamente relajado. No olvides que nos vamos a divorciar y tú mismo estás haciendo trampa. Me desató las manos y no me atrevo a hacer más escenas de celos por mis palabras. La propia Nastia se sintió incómoda. Ni siquiera pensó en ninguna familia, porque todavía amaba a su marido. Si fuera posible ordenar que le rompieran el corazón, lo haría. Sin embargo, también se amaba y respetaba a sí misma, y por mucho que intentara encontrar una excusa para su marido, comprendía que no podía perdonarlo. Nastia, hoy no quiero ir a ningún lado. ¿Puedo pasar la noche en el sofá? Y saldré mañana por la mañana. En este estado, tengo miedo de subirme al coche. Nastia se sintió ahogada por una sensación de desesperación y miedo. Si realmente le sucede algo en el camino, ella nunca se lo perdonará. Quédate, ¿qué hacer contigo? Sólo que esta es la primera y la última vez. La próxima vez no vengas, es mejor llegar tarde. Nadie te dejará aquí por la noche. Asunción por ciento Nicolai, con manos temblorosas, metió en un sobre la conclusión del examen. Bueno, eso es un bastardo. Ah. Sentado en su oficina, pensaba en las palabras de su hijo. Ya no recordaba cuándo fue la última vez que hizo buenas obras por su esposa y su hijo. Se esforzó más por Ayotzka, al inca. Estaba dispuesto a elegir para ellos personas que realmente lo amaran. Nicolai salió de la oficina y se dirigió hacia su hijo. Hola, podemos hablar. Adelante, respondió Kirill indiscriminadamente. Para corregir mis errores, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por usted. Doy por ciento por las deudas de Natalia. Además, también quiero darte por ciento. Quizás, habiendo recibido este regalo de mi parte, puedas perdonarme. ¿No es una lástima? Kirill preguntó sorprendentemente. Ni siquiera podía soñar con un regalo tan generoso de su padre. No necesito mucho solo. Léelo, pero no te rías. Nicolai arrojó sobre la mesa el sobre con el resultado negativo de la prueba de paternidad. Al verlo, Kirill solo pudo negar con la cabeza en silencio. No tenía sentido acabar con su padre con palabras. Entiendes, la última palabra la tendrá mamá. Ella difícilmente te perdonará. Así que antes de tirar regalos tan caros, piénsalo bien. Kirill llamaba constantemente a su madre y sabía que se lo habían pasado muy bien con Yudmila. Y cuando empezó a hablar de su padre, mamá intentó traducir inmediatamente la conversación a otro tema. Pensé bien. Repito, aunque Natasa no me perdone, no necesito mucho. Nicolai repitió con confianza. Kirill sostenía el sobre con la conclusión del examen de supuesta paternidad y simplemente no tenía palabras. Aunque tenía dudas, pero aproximadamente el porciento de la. Estaba absolutamente seguro de que él era el padre del hijo de Olga y había estado en paz durante mucho tiempo con el hecho de que tendría que pagar la pensión alimenticia, trató de no mostrar la vista, pero se rió brevemente de su padre, y ahora, al ver el número cero en la conclusión, el psicópata estaba enojado consigo mismo y no entendía cómo podía conectarse con dos personas tan especiales. No se me ocurrió cómo Olga podía sentarse tan cómodamente sobre sus orejas, pedir simpatía y ver los verdaderos hilos de su embarazo. Kirill puso en marcha el coche. No, hoy no irá a trabajar. Llamará a su padre y le advertirá que no lo pierda. Primero, comprobará los resultados de la prueba y le recordará que no la muestre más en el horizonte. Luego irá con su esposa. ¿Por qué lo necesitabas? Estás en tu mente. Tu hijo tiene un padre. Y me lo estás imponiendo descaradamente. Tienes todo en tu cabeza. Le hice una prueba. Conózcanse unos a otros. Espero que sea interesante. ¿Y quién es el padre de Grisa? ¿Semen? Kirill parpadeó. No la dejará hasta escuchar la respuesta. Y si realmente se trata de Semen, entonces Nastia debería darle una vuelta y enviar a su hijo a criar, y no permitirle que de vueltas alrededor de Darina. Olga miró hacia abajo. No quería recordar el día que se acostó con el único amigo de su marido. Ella no se dio cuenta de cómo terminaron juntos. Mientras Liuba llevaba a los niños con su abuela, ellos se quedaron en el apartamento con Igor. ¿Por qué vino a visitarlos entonces? El embarazo ahuyentó la idea de que Igor pudiera ser el padre de Grisa. Incluso quiso abortar primero. Si supiera con certeza que el niño no era de Kirill. Que inmediatamente se precipitó hacia un descanso. Pero todavía esperaba poder entregarle su hijo a su amado hombre. Eres una cabra, Gorel. Tienes tres hijos, poco a poco menos. Así que ahora tendrás que pagar los elementos al cuarto. ¿Qué elementos? Entonces, lágrimas. ¿Por qué te quiero? Me enamoré a primera vista. Me divorcié de mi marido. Quería estar contigo para siempre. ¿Qué esperabas? ¿Pensaste que me tragaría tus mentiras, te creería y no haría una prueba? ¿Es este el hijo de Semyon? Kirill no escuchó. No, Semyon no. El padre de Grisa se casó felizmente con mi amiga. Olga bajó los hombros. Estaba realmente seguro de que Grisa era tu hijo. Solo tuvimos un hijo con Igor. Fue repugnante escuchar sus excusas. Sobre todo, fue repugnante para usted y para toda la situación en la que se vio arrastrada la esposa embarazada. Estaba terriblemente avergonzado de que Nastia pasara por tanto. En un momento en el que era necesario disfrutar de la felicidad de la tan ansiada maternidad y pensar solo en el amado bebé. Y la esposa se vio obligada a llorar y esconderse de los ojos de la gente. Y todo por culpa de esta criatura falsa que decidió imponerle un niño extranjero. Kirill ya no podía estar cerca. Parecía que solo un poco más y se asfixiaría. Se dirigió silenciosamente hacia la entrada. Kirill, por favor no te vayas. Te amo. Tu esposa no te perdonará de todos modos. Piensa bien. Nadie te amará como yo. Bueno, recuerda lo bien que éramos juntos. Olvidémonos de todo y empecemos de cero. Kirill levantó el sobre y lo hizo girar en el aire. Y aquí está toda la esencia de tu amor. Si vuelves a verme a mí o a mi esposa, escribiré un informe policial. No estoy bromeando. Cambia tu insoportable energía hacia el padre de tu hijo. O mejor pídele a Semión que haga una prueba por si acaso. Quién sabe qué, pero no me toques más. No puedo verte. Los ojos de Olga se llenaron de lágrimas. Ella ya no intentó retenerlos. Bajó la cabeza y besó la mejilla de su hijo. Todavía me leerás las enseñanzas morales. Sosteniendo a Grisa con una mano, la segunda abrió la puerta de entrada de Nastia. Sal de aquí. Ojalá Nastia no te perdonara. Y para que no caiga en tus falsas promesas, le daré datos para que reflexione. Hazle saber con quién vivió todo este tiempo. Kirill iba con su esposa. En su cabeza todavía había una grieta por las amenazas de Olgin. Pues nada, también le dijo. Un par de caricias para que cerrara la boca y no la volviera a abrir nunca más. Debemos amenazar, pensó. Déjala intentarlo. Un poco de esperanza por un poco de placer era cálido en el alma. Sí, cambió, pero gracias a Dios no tuvo consecuencias. Sería mucho peor si Grisa resultara ser su hijo. Por primera vez en mucho tiempo, Kirill llegó a casa de sus suegros con buenas noticias. Agarró una bolsa de regalos del asiento del pasajero del sobre. Por si acaso, compré algunos dulces y frutas en el supermercado. Cabe señalar una noticia tan maravillosa. Para su sorpresa, la puerta estaba abierta. Entré a la casa, nadie lo encontró. Pisoteé un poco cerca del umbral, quería llamar a Nastia, pero al verla... Entonces se quedó paralizado con la boca abierta. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está Nastia? Comprendió que no tenía derecho a renunciar a sus derechos, pero ver a Semyon nuevamente visitando a su esposa ya era una reforma concreta. Tranquilo, despierta Darín. Nastia abandonó la ciudad con Sergei Aleksandrovich. Semyon miró su reloj. Según mis cálculos, en minutos deberían llegar. Y Elisabet Aleksandrovna corrió a la escuela, tiene una pequeña escuela. Bueno, puede ser libre, yo mismo cuidaré de mi hijo. Aunque en realidad no tenía idea de qué hacer si mi hija se despertara. Pero el sentimiento de mi propia dignidad no me permitió admitirlo. Que fracase, sobre todo porque el propio Semyon dijo que Nastia vendría pronto. ¿Y qué más? Me encomendaron cuidar al niño. Hasta que personalmente no renuncie a mi deber, no iré a ninguna parte. Semyon se dio la vuelta y, sin prestar atención al rostro triste de Kirill, se dirigió a la habitación de Darina. Kirill, apretándose los labios, lo siguió. Escucha, ¿qué haces con mi esposa? ¿Qué necesitas de ella? Decidí vengarme de esta manera. No funcionará. Por cierto, me hice una prueba de ADN. No tengo nada que ver con el hijo de tu ex esposa. ¿No lo crees? Puede familiarizarse con los resultados de la prueba. Qué irritado estaba Semyon. Le hablé entre dientes. Apenas pude contenerme para volverme loca y no sacarlo de la casa de mi suegra. Y. Muchas gracias. Cuando mamá me llamó y me dijo que te había dejado un regalo, hasta me confundí, no sabía cómo reaccionar. Kirill hizo grandes esfuerzos por fingir que estaba de acuerdo con su esposa. Nastia, bueno, podemos dejar ir a nuestra niñera. Gracias Semyon por ayudarme. Si lo necesitamos nuevamente, definitivamente utilizaremos sus servicios. No pudo resistirse y dijo. No, no, Semyon Alexeyevich, quédate a cenar, no sé nada, al menos de alguna manera debemos agradecerte, dijo el sacerdote. Sonríe a todos los dientes. Kirill miró a su esposa y no la reconoció en absoluto. No la había visto en varios días y notó que Nastia, incluso durante este corto tiempo, había cambiado mucho. La barriga parcial desapareció por completo, apareció un sonrojo en la cara, la esposa se volvió. Tenía mejor aspecto que antes de nacer, pero lo principal es que la tristeza desapareció de su rostro. Sentado a la mesa durante la cena, Kirill trató de mantener la conversación, sonrió y observó imperceptiblemente a Nastia y Semyon. No notó nada extraño en sí mismo, pero en su interior, sin embargo, una sensación de ansiedad y tensión incomprensible se movía sin cesar. Como si sintiera que necesitaban hablar, Serguéi Alexandrovich se disculpó y abandonó la mesa. Me puse la chaqueta y salí al patio. Probablemente yo también iré. Eres joven y estás interesado en hablar entre ellos, y ayer prometí visitar a un vecino. Al ver la tensión entre los jóvenes, como si se disculpara, dijo Elisabetta Alexandrovna. Kirill sacó una prueba de su bolsillo y puso el sobre frente a Nastia. Puedes familiarizarte. Vine especialmente para mostrártelo. No soy el padre del hijo de Olga. Miré al pensativo Semyon con indiferencia. ¿Por qué me lo trajiste? Nastia movió el sobre a un lado. Si no fuera por la mesa de Semyon, tal vez habría mirado, pero no lo hice con él. ¿Cuál es la diferencia? Hay suficientes motivos para divorciarse sin hijos. Pensé que te interesaría. Kirill se sorprendió. ¿Realmente crees que esta prueba puede afectar mi decisión de divorciarme? Kirill, estás perdiendo tu precioso tiempo. Nastia habló con calma, pero a Kirill le zumbaron los oídos y un frío le recorrió la piel. Por un segundo pareció que sus palabras no estaban dirigidas a él, sino a un querido huésped, que estaba sentado frente a él y trataba de ocultar una sonrisa. Solo quiero recordarles que Semyon puede ser el padre del hijo de Olga. Kirill intentó borrar su neblina. No poder. Violó su silencio. Vi la tarjeta médica de Olga con mis propios ojos. En el momento en que quedó embarazada, llevábamos un mes sin hablar y dormíamos separados. Kirill estiró su mano sobre la mesa y apretó la palma de Nastia, frotando su pulgar hacia arriba y hacia abajo, como si la calmara. Al principio se sintió confundida por la sorpresa, pero se recuperó y retiró suavemente la mano. La conversación le resultó desagradable. Bueno, desde que Kirill los arrastró a su juego. Tuve que sentarme y escuchar sus ridículas excusas y, junto con Semyon, profundizar en su relación con Olga. Yo todavía haría la prueba en tu lugar. A veces los médicos también cometen errores. Dijo Kirill. No me gusta que estés dando vueltas cerca de mi esposa. Ahora estamos en un periodo difícil, por lo que no vale la pena estar constantemente cerca y tratar de desempeñar el papel de chaleco. Manténgase alejado de Nastia. De lo contrario, mi paciencia puede explotar. La voz de Kirill no se elevó, pero por su mirada se notaba a través del frío. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando, sólo te estoy advirtiendo. Kirill, tal vez basta de tonterías. Semyon trabaja en la escuela con mis padres, vive cerca. Si Nastia no interfirió a tiempo, entonces Semyon probablemente no se contuvo y dijo abiertamente que realmente le gusta Nastia. Pero a Kirill le importaba un carajo. Tenía miedo de que su confesión la alejara y pusiera un obstáculo entre ellos. No se apresurará. Dejemos que Nastia se divorcie primero, se sienta un poco más cómoda y lo resuelva por sí misma. Al mismo tiempo, comprenderá lo que realmente le está pasando a una chica que de repente me hizo pensar constantemente en mí mismo. Semyon se levantó de la mesa. Tengo que irme. Nastia, gracias, la cena estuvo muy rica. Gracias, Semyon Alexeyevich, por ayudarnos. Entra, siempre estaremos felices por ti. Según sus palabras, dentro de la cabeza de Kirill, todo está retorcido en un enorme nudo. Sólo cuando vengas de visita, no olvides que Nastia todavía está casada. Nastia, ¿no te das cuenta de que está coqueteando contigo? Estoy cansado de mirar y sentirme como un imbécil específico en tu empresa. ¿Cuánto tiempo puedo? Lo entiendo, soy culpable. ¿Pero realmente puedes perdonarme por Darina y darme una oportunidad más? Vayamos a la ciudad. Vivamos con mamá por ahora. Ella estará feliz de vernos juntos. Te doy una palabra honesta de que nunca te arrepentirás. Si no estás de acuerdo, me tomaré unas vacaciones y pasaré el mes contigo y con Darina. Porque no voy a quedarme a un lado y ver cómo me quitan de las narices a una mujer amada. Nastia no respondió de inmediato. Al principio fingió estar ocupada limpiando platos sucios y luego guardó la comida en el frigorífico. Kirill tenía la sospecha de que Semyon le era indiferente. Observó a su esposa y casi no la reconoció. Frente a él había una joven completamente diferente y desconocida que sabía lo que valía y no iba a escuchar sus consejos. Si vuelves a amenazar a Semyon, podrás olvidar el camino hasta aquí para siempre. No me voy a sonrojar más por tu culpa delante de una persona. Y ahora haz tu prueba y termina. Nadie te dejará aquí para pasar la noche. Y deja tu idea utópica de preservar nuestro matrimonio. Repito por lo incomprensible. Nunca podré perdonar la traición. Natalia miró a Nicolai y no entendió cómo podía vivir con él durante tantos años. Entonces, ¿de qué querías hablar? Hoy ella fue a trabajar el primer día. Nicolai pensó que se indignaría porque lo trasladaron a un pequeño rincón del jefe del departamento de suministros. Él comenzará a exigir que le asignen otra habitación, pero para su sorpresa, fingió que estaba bien con todo. Es necesario ver qué tan rápido el espace se le fue volando. Pero esto es bueno. Que se acostumbre a las nuevas condiciones. Kirill debe haber hablado contigo. Quiero al menos un poquito de mi culpa y darte el porciento de mi parte con mi hijo. Fue divertido ver al exmarido en menos de minutos. Una voz así podría aplicarse con valentía en lugar de un medicamento a cualquier herida. ¿A dónde se fue el rostro de autosatisfacción, la autocompasión, el amor propio? Allí, tienes que devolver lo que debes. Rápidamente le quitó la corona de la cabeza a Nicolai. ¿Y qué te detiene? No me importa. Bien hecho. Finalmente me acordé de mi hijo, pero te lo advierto enseguida. Fui a mi alia y con una. Lo miré con una sonrisa y como si estuviera seguro de que Nicolai estaba reflexionando. Pero para su sorpresa, él dijo con confianza, ya se lo dije a mi hijo y te lo repetiré personalmente, no necesito mucho solo, por ciento es suficiente. Eso es genial, elogió Natalia. Hoy nos ocuparemos de este tema. Es necesario confirmar todo documentalmente para que no funcione como en un apartamento. Primero le di a mi hijo y luego no me avergonzó echarlo de allí. Olga durante varios días se rompió la cabeza sobre cómo decirle a Igor que era padre por cuarta vez. Si antes no había notado ningún parecido entre ellos, ahora vio claramente que el óvalo del rostro, el color de los ojos e incluso una pequeña mancha notable en el cuello de grisa le recordaron que aquella mala velada en casa de su amiga no estuvo exenta de rastro. Maldita sea, me quedaría con este Igor, confundí todos los planes. Que se ocupe de su esposa ahora. Oh, pasa. Igor abrió la puerta. Olga vino especialmente el fin de semana para hablar tranquilamente, solucionar la situación en las estanterías, tal vez para arrepentirse ante su única amiga con la esperanza de que todavía la entiendan y todos juntos tomen la decisión correcta. Los niños de hoy están en casa de la abuela y Liuba corrió a la tienda. Ella vendrá pronto. Entra. Miremos a tu hijo. Nunca lo habíamos visto antes. ¿A quién se parece? Tú o Kirill. Igor habla constantemente de ella y de llevarse a su hijo. Igor, no te preocupes, pero... Grisa es tu hijo. Dejó caer el traje de Grisa al suelo. Se quedó con la boca levantada como si le hubieran calentado con un zapato en la cabeza y no se le ocurría nada. Piensa lo que estás diciendo. Para que Igor no tuviera dudas, tuve que mostrar una marca de nacimiento en el cuello. No me mires así. Yo mismo me sorprendí. Estaba seguro de que el niño era de Kirill. Y ayer me trajo una prueba de ADN, allí estaba impresa en blanco y negro. El grado de embarazo es por ciento. Después de dejar a Grisa en el sofá, Olga, cansada, bajó a la silla. Mientras tanto, observé como el papá recién horneado, con los ojos abiertos, miraba al niño y parecía temblar de miedo. ¿Qué vas a hacer? Espero que no me digas eso, amor. Se inclinó ante la puerta principal, sollozando, y habló. ¿Por qué debería guardar silencio? De todos modos, tarde o temprano tu esposa se enterará de todo. Sólo necesita ver la mancha con la que nació e inmediatamente adivinará quién es el padre. Entiendo que tienes tres hijos, pero tampoco voy a ocultarle a mi padre a mi hijo. Igor se agarró la cabeza. Estaban tan involucrados en la conversación que ni siquiera escucharon cómo Liuba entró al apartamento. ¿Entendí correctamente? Me aferré a la conversación. Mientras crío a tus tres hijos, estoy nerviosa, tragué saliva. Estás detrás de mí. Y Liuba ya no pudo hablar. Apenas conteniendo las lágrimas, justo en el zapato, caminé hacia el pasillo, me senté y apenas me senté en la silla. Lo siento mucho por mi amigo. Olga habló en un tono moderado y tranquilo sobre cosas en las que Liuba ni siquiera se atrevía a pensar. La lengua no se volvió y preguntó cómo podían hacerle algo tan desagradable. Pero le advirtieron que Olga aún se mostraría. Igor guardó silencio, miró a su esposa con los ojos cerrados y le pareció que estaba enterrando su feliz matrimonio con ella. Con sus ojos de cristal, Liuba primero miró a su marido, luego lentamente volvió la mirada hacia el niño, a quien durante mucho tiempo había querido ver, y ahora, con precisión, sin dudarlo, ni siquiera podía mirarlo. Sin experimentar nada más que la necesidad de despedirnos de estas personas para siempre. Llévate a tu bastardo y sal de aquí e intenta que no te vuelva a ver nunca más. Liuba, perdóname. Igor vomitó de rodillas. Fue una vez. Estábamos borrachos. No necesito a nadie excepto a ti. No necesito a su hijo. Déjala criar a su hijo. Vámonos. Te godio. ¿Cuántas veces nos hemos sentado en la misma mesa después de eso? Recordó cómo convenció a Olga de que no abortara y le informó a Kirill sólo cuando se perdería todo el tiempo. Liuba se levantó de un salto, con todas sus fuerzas, pateó a Igor y le pegó en la mejilla. Hablaremos más tarde, se volvió hacia él. Sacaré a tu amante del apartamento para que mis ojos no la vean. Fuera de aquí. Ayúdala a recoger al niño para que no se maree delante de mí, de lo contrario no estaré preocupado por mí. Si no la sacas en cinco minutos, correrás una carrera en un pantalón corto, siguiéndola. Después de gritar las últimas palabras, Liuba agarró la camiseta de Igor y comenzó a empujar. Saltó hacia Olga y comenzó a ayudar a vestir a Grisa. Bueno, ¿cuál es el punto de gritar? ¿No sería mejor que nos sentáramos y habláramos con calma? Olga persuadió. Tu amante volará detrás de ti desde el apartamento. Puedes esperarlo en el pasillo. No lo retendré por mucho tiempo. Yo meteré unas braguitas con calcetines en el bolso y ahí podrás hacer lo que quieras. Conozca, acuerde, eduque a su Grisa. Ya no me importa. Vamos, rápido. Igor se quejó, no contento con mirar a Olga. Liuba volvió a sentarse en la silla. Miré a un punto y traté de calmarme un poco. Me mordí los labios para no enojarme. Olga salió del apartamento literalmente en cinco minutos. Liuba intentó no mirar en su dirección. Al escuchar el golpe en la puerta principal, se dio cuenta de que se había quedado solo con Igor. De alguna manera se levantó, sacó su maleta y empezó a tirar las cosas de su marido. Liuba, hablemos con calma. No iré a ninguna parte. Piensa por ti mismo. Tenemos tres hijos. No puedes manejarlo solo. Y que primero demuestren que este es mi hijo. Yo caminaba detrás de ella y cada vez me congelaba la idea de que su esposa lo echaría a patadas, cerraría la puerta detrás de él y nunca más lo dejaría entrar. Liuba cerró la maleta y la rodó hasta la puerta. Suficiente por primera vez. Dijo más por ella que por él. Eso es todo, prepárate y vete. Dije que hasta que me escuches, no iré a ninguna parte. Igor se sentó y cogió el mando a distancia del televisor. Vi a mi esposa abrir la puerta del balcón, agarrar la maleta y no tuve tiempo de pestañear cuando la arrojó por el balcón. ¿Qué estás haciendo? Por las dudas, miré hacia abajo. La maleta estaba debajo del balcón. Si no te vas, todas tus cosas quedarán debajo de las ventanas. Elegir. Saqué otra bolsa y abrí el compartimento. Está bien, cálmate. Voy a ir con mis padres ahora. Pasaré el fin de semana con ellos, pero por favor. No te calientes demasiado. Vendré el domingo y hablaremos tranquilamente. Hola, Sergei Aleksandrovich. Natalia salió del auto y le entregó una bolsa con regalos. Vine de visita, espero que no me eches. Siempre estamos felices de tener invitados. Abrió la puerta. Natalia condujo el coche hasta el patio. Siguió a Sergei al interior de la casa. Al ver al invitado, Elisabetta Aleksandrovna comenzó a cubrir. Nastia, vine a hablar contigo. Te lo advierto de inmediato. Kirill no sabe nada. No le dije a nadie que fui a visitarte. Todo lo que voy a decir ahora es sólo mi iniciativa. Sabes lo que siento por ti. Te amo como a mi propia hija. Lo siento por mi hijo. Veo que está preocupado. Entiendo que es mi culpa. Está sentado en casa, sin ir a ninguna parte. Nastia, tal vez todavía le des otra oportunidad. Se aman. No justifico a Kirill, pero veo que se dio cuenta de toda la culpa. Estoy seguro de que ya no se atreverá a hacer eso. Natalia se sorprendió de que sus padres guardaran silencio. Nastia sólo sacudía la cabeza y se negaba deliberadamente a ofrecerle sangre. Por un lado, para protegerte de alguna manera, quiero ofrecerte daño moral. Compras un apartamento. Firmas un contrato matrimonial antenotario en el que indicas que serás propietario sólo tú. Y sólo después de eso aceptas la reconciliación. Elisabeta Alexandrovna retiró los platos de la mesa y sirvióte para todos. Al expresar su propuesta, Natalia no apresuró a la novia a responder. Como mujer, la entendía perfectamente. Además, recientemente había tenido que comprobar en su propia piel la amargura del cambio. Comenzó a dar señales de atención, escuchó la opinión de su hijo, pero a pesar de sus esfuerzos por parecer bueno, ni siquiera se planteó la convivencia. Aunt Nastia intentó ponerse una máscara que no se podía ver y mantenerse fresca, Natalia sintió que los niños todavía se aman. Sin embargo, la novia intentó deshacerse de sus sentimientos lo antes posible. A pesar de su juventud, tenía una vara fuerte en su interior. Después de un tiempo, Nastia se las arreglará. Natalia no tenía ninguna duda al respecto. Pero ella no quería perder a su prometida. La oferta, por supuesto, es tentadora. Su apartamento es maravilloso. No nos importaría vivir en la ciudad con Darinka. Nastia violó el silencio. A menudo, en las noches de insomnio, miraba al techo y no podía creer que nunca volverían a estar juntos. De estos tristes pensamientos, el corazón se congeló. Las lágrimas rodaron por mis ojos. Me preocupaba tener que dejar mi baja por maternidad para ir a trabajar. Tendré que alquilar un apartamento. Vamos a la ciudad conmigo hoy. Vivirás y comprendes que no puedes perdonar a Kirill. Volverás. Nadie te obliga a acostarte con él de inmediato. Esto es lo que mi hijo merece. Estoy seguro de que irá a todas tus condiciones. Si no quieres venir conmigo hoy, simplemente llama y iremos a buscarte en cualquier momento. Natalia no retrocedió. De nuevo se hizo el silencio en la cocina. Comprendió que estaba presionando Anastia con su autoridad, pero no tenía nada que perder. El matrimonio de su hijo se mantuvo en palabras honestas. Kirill estaba abrumado por las emociones, se ponía nervioso, siempre estaba insatisfecho, no quería hacer nada. Apatía por el trabajo, indiferencia ante lo que pasaba en la empresa. Incluso cuando su padre le dio su porciento, no se mostró particularmente contento. Serga Aleksandrovich, ¿qué opinas de esto? Natalia estaba tan absorta que no se dio cuenta de cómo Serga sacaba una botella de vodka del casillero. Se sirvió un trago de vodka y lo bebió en silencio. Estoy en contra, pero tomaré cualquier decisión de mi hija. Estoy de acuerdo con mi marido. Es difícil respirar, dijo Elisabeta. Quería apoyar a mi marido y también sacudir el poste, pero la boda me avergonzaba. Nastia, la decisión es tuya. Se frotó la frente. La voz interior susurró que valía la pena intentar mirar de reojo a mi marido. Es cierto que al pensar que tal vez tendría que acostarme con él, la sed me subió a la garganta. Nastia, piénsalo tú mismo. No perderás nada. Vivirás con Darina en una habitación separada. Si comprendes que no podrás perdonar a Kirill, te irás en cualquier momento. Natalia no se dejó recordar. Miró el reloj y mostró que se acercaba la noche y que todavía les quedaba un largo camino por recorrer. Acepto visitarte, pero te lo advierto. Esto no significa que haya perdonado a mi marido. Ella decidió cambiar la situación. Sorprendentemente, Elisabetta Alexandrovna arqueó las cejas. Sergei Alexandrovich volvió a llenar la multitud hasta el borde. Sin invitar a nadie a que lo acompañara, lo tiró silenciosamente. Entonces, hasta que cambies de opinión, reunámonos. Natalia miró a Nastia con duda, todavía sin creer que podría persuadir a la novia y oró a Dios para que no se retractara de sus palabras. Bueno. Ella sonrió en respuesta. Fui a prepararme. Después de sacar a su marido, Liuba cerró la puerta de entrada con todas las cerraduras. Se arrastró por la pared hasta el suelo y, golpeándose la cara con la rodilla, se echó a reír. Recordó cómo le enseñó la vida a Olga. Como resultado, la estudiante exageró demasiado a su maestra y con una sonrisa educada la golpeó con todas sus fuerzas. Pero el golpe más duro lo recibió su marido. Era difícil sentirse decepcionado con el padre de sus hijos. Ella siempre pensó que él era su apoyo, un amigo confiable. Durante mucho tiempo dudó si dar a luz a un tercer hijo o no, pero Igor la convenció. Esperaba tener suerte esta vez y tener un hijo tan esperado, pero el destino tenía sus planes. Nació Aniutka. Ahora se queda sola con tres hijos. El teléfono sonó sin decir palabra. Igor envió SMS, pero las letras revoloteaban en diferentes direcciones. Y ella no leyó nada y no quiso leerlo, confesiones tardías y falsas. Ella puso su número en la lista negra, luego voló el número de su odiada novia. ¿Por qué no escuchó a su vecina? La abuela siempre negaba con la cabeza y decía que hay que mantenerse alejado de esos amigos. Pero Liuba se limitó a reír. Entonces ella se rió. Ahora la vecina se reirá de ella. Y el marido criará al hijo tan esperado. Alguien tocó el timbre. Entrega a usted. El mensajero le entregó una hoja de papel y un bolígrafo. Después de que ella firmó, él le entregó un ramo de flores y se fue. Cariño, perdóname. Si me echas, no me iré, porque te amo. Ni se te ocurra divorciarte, no te dejaré ir a ningún lado. Piensa por ti mismo donde estamos el uno sin el otro. Liuba leyó la nota. Abrió de nuevo la puerta del balcón y miró hacia abajo. Igor se paró cerca de la entrada, cabeceó para protegerse del frío y, levantando la cabeza, miró por la ventana. Al verla, agitó la mano. Liuba le arrojó un ramo seguido de una postal. Que se ahogue con su escoba. Ella no necesita sus suministros. Había una necesidad urgente de recoger urgentemente las cosas restantes de su marido. ¿Cuánto tiempo puedes llorar? Es hora de ponerse manos a la obra. Necesitamos empacar todas sus cosas, ordenar la entrega y enviar la bolsa a sus padres. Haz una limpieza general en casa y a partir de mañana empieza a pensar en lo solitaria y multiparental que es la madre de tres hijas maravillosas para no romperse y sobrevivir después del divorcio. Se sorprendió pensando que podría perdonar a su marido por la violación. Pero ella nunca perdonará a Grisa que ni siquiera tenga esperanzas y no le dé el apartamento. Déjela que intente decir algo sobre sus cuadrados. La mirada se posó en el espacio vacío que, aparentemente, Olga dejó caer rápidamente. Después de levantarlo del suelo, Liuba quiso tirarlo primero, así que, pensativamente, lo giró en su mano. Fue a la cocina, sacó una bolsa de celofán limpia, le metió una tetina, se apresuró a tirar la bolsa en su bolso de señora y, con la conciencia tranquila, limpió el armario. La probabilidad de la supuesta paternidad es del por ciento. Una pequeña esperanza de que Igor no sea el padre de Grisa se derrumbó como un frágil castillo de naipes. Al estar a un paso del divorcio y de su nuevo apodo, divorciado y con tres hijos, Liuba entendió claramente que no hay vuelta atrás. Y por muy doloroso que sea ahora, ella está en el camino correcto. Los dos primeros días Igor llamó y la custodiaba cerca de la entrada. Al final, ella se recompuso y trató de hablar con él. Ella le pidió que no la molestara todavía, le dio tiempo para levantarse y pensar. De hecho, todo fue mucho más fácil. Estaba esperando los resultados de la prueba. Sería mejor si ella no hiciera esto. El amor propio femenino exigía venganza del agresor. Es bueno que le haya pedido a su marido que no se aburra temporalmente. Ahora estaba en tal estado que, sin pestañear, estrangularía al sinvergüenza con sus propias manos, por lo que la próxima vez no era apropiado estirar el relámpago en sus pantalones. Mamá tuvo tiempo suficiente para resolverlo. Al ver la cara llorando de Liuba, se llevó a los niños. Y ella aconsejó no colgarse la nariz, es mejor hacerlo usted mismo y en ningún caso caer en depresión. Liuba así lo hizo. Mientras esperaba la prueba, visitó el salón del spa, se hizo un masaje facial, un peeling, una mascarilla cosmética y compró una membresía en el gimnasio. Liuba estaba sentada en una silla, sostenía una copa de vino en la mano y en su cabeza había una imagen de su amado esposo seduciendo a su novia. Desde el estado de desconsideración, un timbre la noqueó. En ese momento nadie quería ser visto. Quería que ella sintiera pena por ella. El timbre volvió a sonar. Liuba se acercó a la puerta y miró a los ojos. Al ver a Igor, decidió no abrirla, pero luego se oyó un golpe persistente. ¿Por qué viniste? Te pedí que no me molestaras. Gatita, ya no puedo hacer esto. La madre dice malas palabras, la suegra no habla. No llamas, me estoy volviendo loco. Volvió a arrodillarse frente a ella y se agarró las piernas con las manos. Ljubán, no, lo siento, imbécil, no, no me malinterpretes. No habrá más de esto, no volverá a suceder. Vayamos al pasillo, les mostraré un documento interesante. Ljuba casi lloró y habló. Mientras Igor se desnudaba, Ljuba se miró en el espejo. Se secó la tinta manchada debajo de los ojos con el dedo, recogió su cabello en un mechón y luego se dirigió al pasillo. Léelo, mostró el sobre. ¿Hiciste la prueba? Al ver el resultado positivo, negó con la cabeza. Vamos a tomar un té. Traje un pastel. Espero que no lo tires por el balcón. Sin responder a su pregunta, Ljuba entró de pie en la cocina. Fría e indiferente, miró a Igor. Hervió la tetera, sacó el pastel de la caja, se metió en el armario, sacó dos tazas y preparó su té favorito con cardamomo. Bueno, ¿qué puedo decir, Ljuba? Bueno, lo siento mucho. Pero ya no puedo arreglar nada. Necesitamos enmendar el hecho de que nuestras hijas tengan un hermano y sigan viviendo. La miré con pesar, cubrí mi mano con la palma. Ljuba miró su copa de vino sin terminar. ¡Qué inteligente! No tienen tres hijos. Para que las chicas no se aburrieran, decidí darles un hermano. Se llevaba bien. La lechuza no se dio cuenta como ella agarró el vaso y le escupió los restos de vino en la cara. Igor tomó un paño de cocina, se secó la cara y se pasó por el pelo. Bueno, dime, ¿qué debo hacer para que me perdones? No funcionará de volver al niño. No importa cómo te vuelvas loco, tendrás que compensarlo. Da las gracias a tu amado amigo, a quien has bendecido. Svarnov apartó la toalla con un grito. Bueno, ¿cuánto puedes dinamitarlo? Tienen tres hijos. Lo quieras o no, pero por ellos tendrás que reconciliarte y seguir viviendo. Ella finge ser una reina en el trono, pensando que él siempre irá tras ella. Un rodillo de madera llamó su atención. Liuba la agarró y golpeó a Igor en el hombro con todas sus fuerzas. Gritó con su propia voz. Se volvió más fácil. Quizás ahora podamos hablar con calma. Extendió la mano para coger el rodillo, pero Liuba volvió a saludar con la mano. Esta vez le dio en la mano, pero el golpe fue embadurnado. Pero el siguiente alcanzó la meta. Mientras Igor recibía un golpe en la cabeza, Liuba lo llevó a un lugar íntimo. El golpe no fue fuerte, pero dio en el blanco. ¿Estás enfermo? Igor olió, se inclinó y se cansó del dolor. Habiendo decidido que el traidor había recibido mucho, Liuba tiró la piedra rodante a un lado y finalmente se calmó. Has estado inhabilitado durante mucho tiempo, termina desde aquí. Mis ojos no te vieron. No pensé que fueras tan inadecuado. Al escuchar sus palabras, Liuba se abalanzó sobre su costado con un pastel. La neblina había desaparecido. Se produjo la calma tan esperada. Liuba observó a Igor quitarse la ropa y los restos de la galleta, maldijo y gritó que debía revisarse la cabeza. El mismo no va a vivir con un psicópata así. Dijo que no se quedaría. Pero tendrá que tener un bebé con tres hijos. Mañana presentaré los documentos para el divorcio. Espero que de mutuo acuerdo y el juez no nos dé tiempo a la reconciliación. Finalmente arrojó a Liuba y cerró la puerta detrás de él. Kirill tomó en su mano un regalo de baño rojizo y se lo pasó a Nastia. Lo envolvió en una toalla. La misma noche en que regresaron a casa con Natalia, Kirill parecía reemplazado. Felizmente, ahora su esposa estaba a su lado y lejos del obsesivo Semyon estaba listo para saltar. Cuando su princesita duerma, camina sobre la hierba y espera todo lo que quieras y reza por el perdón de su esposa. Hasta el momento todo no estaba claro. Vivían como vecinos amistosos. Se ayudaron mutuamente. Juntos se sentaron a la mesa, se rieron y bromearon. Pero tan pronto como Kirill comenzó a hablar sobre el hecho de que sueña con vivir una vida familiar plena, Nastia se encerró en su habitación o comenzó a reunirse con sus padres. Los ojos ciegos dijeron que tenían prisa. El sudor de sangre volvió a ayudar. Kirill fue regañada y, lo mejor que pudo, calmó a su nuera. Nastia, preparándose para dormir, ya había preparado su cama. Qué cansada está de todo esto. Todas las noches lo mismo. Nastia, mañana vamos a ver el apartamento. Se sentó en la cama, abrió la tableta y empezó a buscar algo. Cuando ella se sentó a su lado, él comenzó a contarle sobre la planificación. ¿Te gusta? Nastia se apoyó en su hombro y lo sacudió inquietantemente. Me gusta. ¿Y tú? Lo principal es que te guste todo. Serás el dueño del apartamento. Kirill, tal vez. No hay necesidad de apresurarse, ella no quería parecer mercantil ante sus ojos. Quiero vivir separados, espero no poder decepcionarte nunca más y no tendrás una razón para echarme. Kirill besó a Nastia en el templo. Para su sorpresa, su esposa no lo apartó, se escuchó un profundo suspiro y pensamientos alegres brillaron en sus ojos destellos ve a la cama mañana mamá se sentará. Es hora de comprar nuestro propio apartamento, hacer la reforma y mudarnos. Kirill una vez más golpeó a Nastia en la sien. Se levantó, miró a Darina dormida y, habiendo vivido en paz, salió. Nastia no intentó dormir, pero el sueño se le quitó con la mano. Me vinieron a la mente pensamientos estúpidos. Resultó que Kirill decidió comprar su propio vino y ella casi se resiste. Por otro lado, si sus suegros no le hicieran una oferta tan beneficiosa, nunca le daría a Kirill otra oportunidad. Y luego, tal vez, se arrepentiría toda su vida. Por la mañana, Nastia alimentó a Darina con su pecho, le cambió el pañal y volvió a acostarse. Antes de salir de la habitación se detuvo, sintiendo como la excitación se extendía por todo el cuerpo, haciendo que el corazón latiera el doble de rápido. Suspiré, abrí la puerta e inmediatamente me encontré con Kirill. Miró el reloj y dejó la tableta a un lado. ¿Despertaste? Bueno, ve a lavarte, yo iré a la cocina y prepararé el desayuno. De nuevo besó suavemente su mejilla. Y Nastia finalmente se relajó y sonrió. Aceptaré este trato solo si juras que nunca volverás a hacerme esto. Miró a su marido, temerosa de admitir que, a pesar de la ofensa, lo echaba mucho de menos. Y si Kirill no se hubiera ido tan rápido ayer y no hubiera mostrado perseverancia, entonces tal vez no se habría reprimido ayer por la noche. Lo juro, nunca volveré a hacer eso. Se envolvió la cabeza. Nastia quería creerle, pero el gusano en duda todavía no le daba paz. Te lo aviso enseguida para que luego no haya quejas sobre mí. Si de repente Dios no lo quiera, recojo todas tus cosas y te eché de mi apartamento. Kirill sonrió dulcemente, se colocó con cuidado un mechón de cabello detrás de la oreja, apenas se contuvo para besarlo, pero temía destruir la frágil paz que se había establecido entre ellos. Para que estés conmigo, acepto todas tus condiciones. Créeme, te prometo que nunca más te decepcionaré en mi vida. Si hubiera dudado de mí mismo aunque fuera por un gramo, nunca aceptaría alquilarte un apartamento. Mañana entregará los documentos del divorcio. Asustado. Piensa que tendrá una línea de hombres y todos soñarán con conectar su destino con el de la madre de tres hijas. Construye por sí mismo, no está claro quién. Pero nada. Aceptó esperar un par de días más. Si la esposa espera que él la deje en paz, entonces lo piensa en vano. Compraron el apartamento en matrimonio, así que no espere que lo echen, no está claro dónde. En un par de días declarará. Y si a alguien no le gusta, que se vaya, pero solo sin hijos, Igor lloraba en el coche. Enfadado, golpeó el volante con la mano. En sus últimas palabras, llamó a su esposa y no supo qué más se podía hacer para devolverla. El divorcio con Liuban no estaba en sus planes. Tienen tres hijos. Apartamento en hipoteca. Y si la esposa espera que por una sola intriga tenga todo el derecho de dejar a sus hijas sin padre, entonces está muy equivocada. ¿Y cómo pensaba? El propio Igor no se dio cuenta de que se movía en dirección al apartamento de Colgín. Recordó que su tercera hermana buscaba un apartamento. No quería dárselo a extraños. Liuba se hizo cargo de su novia. Solo entonces empezaron a salir. Si tan solo su esposa supiera cómo agradecerle por ello. Detuvo el auto cerca de su casa. Necesitamos hacer algo. Quizás deberíamos persuadirlo para que se vaya. Sería la mejor y más confiable opción. Será madre soltera. Le enviará dinero todos los meses. No prometerá mucho de semer. Y aquí está Olga con su grisa. Hola. Rápidamente deseché la cara de sorpresa de Olga. Nuestro papá vino. Al dejarlo entrar al apartamento, refunfuñó. ¿Ha despertado la conciencia? ¿Quieres darle dinero a tu hijo? ¿Qué dinero? Sabes, transfiero todo mi salario a la tarjeta de mi esposa de inmediato. Dejo un poquito en mí. Gasté todo lo que tenía en flores. Pero mi amor por mis esfuerzos no fue apreciado. Mañana tendré que pedirle dinero a mi madre para la gasolina. Se desnudó y entró en la única habitación. Al ver una mancha aceitosa en su chaqueta, Olga se echó a reír. ¿A quién te pareces? Mírate a ti mismo. Quítatelo, intentaré aplicar un quitamanchas. Luego me froté suavemente las manos. Era necesario establecer contacto de alguna manera con el padre del bebé. No necesito nada de ti, lo lavaré yo mismo. Será mejor que me digas qué diablos le pasa a tu larga lengua. Gracias a ti tengo problemas con mi esposa. Pensé aquí. En resumen, debes irte. Ve con tus padres. ¿Qué deberías hacer aquí solo con un niño? Después de la baja por maternidad, quizás no quieras volver. Liuba me echó de casa. Va a solicitar el divorcio. No tengo idea de qué hacer. Intentó sentir lástima por él y al mismo tiempo insinuar que no recibiría ayuda de él. En el mejor de los casos, recibirá tres copex. Olga murmuró ofendida. Está preocupado. Mi esposa me echó. No, para comprarle algo al niño gasté dinero en flores y en ese momento ni siquiera me acordaba de mi hijo. Bien hecho, papi, no dirás nada. Bueno, sí, yo tengo la culpa de todo y tú eres la víctima. Para justificarse ante su esposa, está dispuesto a enviarnos a nosotros y a Grisa. Tierras, sólo si Liuba era bueno. Por supuesto, ella es una esposa legal y estamos con Grisa al lado de la estufa. Tomó el teléfono en la mano, fingiendo estar involucrada en una correspondencia. Ella lo fotografió y lo envió a Liuba. Igoros vino a ver al hijo con el que había soñado toda su vida. Ella hizo una correspondencia. Liuba no sabía por qué bloqueó el número de Olga. Quería escribirles a sus amigos todo lo que pensaban, pero luego hizo un gesto con la mano y cambió de opinión. La leche desaparecerá y ella tendrá la culpa. Ahora, mirando la foto de su marido, se arrepintió mucho. La gente dice bien. Que si el ojo no ve, el corazón no se entristece. Ella pensó que su marido estaba preocupado y corrió hacia Olga. Bien hecho, no me perdí. Y este es un pollo. Antes de alardear de que el hombre la tomó en sus manos, pensaba en su cabeza, que vive en el departamento de su hermana. Pedí un taxi por coraje y terminé de beber vino. Tan pronto como recibió un mensaje de texto que decía que el coche estaba parado cerca de la entrada, para siempre. Y su hermana definitivamente la entenderá. Liuba le encontrará otros inquilinos más decentes. Liuba se subió a un taxi sin siquiera mirar al conductor. Por las dudas, volvió a llamar a la dirección. Miré por el parabrisas y entre las pinturas apareció una imagen mientras ella saca a Olga del apartamento e Igor, entre lágrimas, la princesa. Al ver la sonrisa en el rostro del joven, al principio se sintió avergonzada y, literalmente, luego se dio cuenta de que estaba sentada en el auto con ella. Estás en una posición alta. Así es, dijo Antón. Ayer decidí reunirme con mis amigos en la casa de campo para celebrar el fin de la semana laboral. Jugaron a las cartas y perdí contra Miska Zertzova. Hoy tuve que conducir de forma privada en lugar de él durante medio día. Ya no jugaré más a las cartas con él, basta conmigo. Aunque fue demasiado. Hay ventajas. Si no hubiera perdido contra él, no te habría conocido. Volvió la cabeza. ¿Cómo estás, Liuba? Escuché que te convertiste en madre soltera. Liuba apenas pensó en ello, dejó su pregunta sacudió la cabeza en silencio. ¿Cómo estás, Igor? ¿Qué eres sin él? Nos estamos divorciando. Sin contenerse, refunfuñó en voz alta. Solo para que Anton no hiciera más preguntas, se tapó los ojos con la palma, ocultando las lágrimas. Liuba, lo siento, no lo sabía. Está bien, todo está bien. No tienes la culpa de que mi marido saliera a caminar y con tanto éxito. Mi amiga le dio a luz a un hijo que tanto esperaba. Tenemos tres hijas con él. Realmente no tenía sentido esconderse. Pronto todos los amigos y conocidos sabrán que Igor cumplió su preciado sueño. Da, no esperaba de él. Yo tampoco me lo esperaba. Voy con su amante ahora. Quiero mirarla a los ojos y echarlos del apartamento de mi hermana. personalmente les preparé un nido de amor. Lo necesitas. Vamos conmigo a la casa de campo. Descansarás, te darás un baño. Estoy cansado de conducir por la ciudad. Démosle el auto a Miska. Te divorciarás de tu marido. Y me divorcié hace un mes de mi esposa. Hay una gran razón para señalar esto. ¿Aceptar? Antón sonrió. Bueno, no lo sé. Para ser honesto, no estoy de humor para divertirme en este momento. No estoy de humor y dudo que lo esté en los próximos cinco años, dijo Liuba. Te animaremos, dijo Antón. Detuvo el coche cerca de la casa de Olga. Déjame esperarte, no tengo a dónde apurarme. No, lo resolveré yo mismo. Liuba se olvidó de pagar y dejó el coche. Sacudió la cabeza cerca de la puerta y, solo por tercera vez, presionó sin cesar el timbre.